Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, Bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número... 5636, grabado el lunes 28 de agosto del 2017. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de S. Remedios a... ¡Candy, Candy! ¡Hola! Tenemos a Ticoman. Tenemos a Britoman. Buen abuelo. Tenemos a Yolius. ¡Hola, Kikos! Y me tienen a mí, Omar Van, produciendo el show para todos ustedes. Hoy ha venido completamente vestida la masita de Behavior. Ella se vistió y el micrófono me lo tenés chulón. Sí, es que se puso eso. Anda, eso es el día de expuesto. ¿Ya hemos hablado? No, no estoy ahí. No estoy. Bueno, ya vamos a corregir eso. ¿Qué es lo que nos está hablando? Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Gracias a ellos es que le pudimos comprar ese vestido a la masita de Behavior que está bailando ahí con los productores ejecutivos. ¡Purca! ¿Ah? ¡Purca! Nosotros nos alcanzamos por donde... Pero le sirve para cubrirle a todos los productores ejecutivos el... ¡Ahí está! Señoras y señores, en este episodio muy especial queremos agradecer a Iván de Dios Pérez, Ulises Cabanillas, Carlos Díaz, León Ramón, Calixto Navarro González, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, El Compadre Spoiler y Chiro y Robotman. Así que muchísimas gracias. Ya dejen de estar poniendo fleca spoiler en el Telegram. No pasa nada, no pasa nada. No, es que tú no lo has intentado, no es que la escribas, si tú le haces, si la tocas una de las viejitas, se te reproducen como que tú la has entrado. Como conejo. Bueno, y tocas a las viejitas, no se reproducen, con las jóvenes tal vez. No, no estás claro ahí en tu... Esas clases, ese día no fuiste a clase. Esa ficción de las viejitas para que las pongan. Señoras y señores, gracias a los productores ejecutivos, gracias a los... Si usted aún no es productor ejecutivo, visita el comicicos.com y apártela el botoncito de donaciones y conviértanse en productor ejecutivo. La conversión no duele. All right. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este mega fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando toda la semana. Y eso es el... Piri pepi, Piri pepi, Piri pepi, Piri pepi. Box Office. Ok, el Box Office. A ver, se dio cuenta que le dije Piri pepi. Sí, del fin de semana pasado. Es, déjame ver, la número 5, Logan Lockie. Este es con el... ¿cómo se llama? El Dork Vader. Ah, sí. Adam Driver, que es conductor en la película, al parecer. Adam Driver es un driver. Sí, es driving. Pero no va rápido porque en todo caso fuera Speed. Daniel Craig. Scott Speed. La número 4, Wind Rider. No, perdón, Wind River. Wind River. Esa hizo 4.6 millones de once que costó. Es una película que debutó hace cuatro semanas en la posición número 10 esta semana pasada. ¿Sale de las flechas? De repente... Legolas. Sale Legolas. Ah, ok. Jeremy Renner. ¿Y haciendo qué? Ah, creo que anda... No, hombre, es Renner, es Hawkeye. Orlando Bloom. Pues sí, pues, pero... Está pensando en el pelo largo que sale con el pirata. No, 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 es Jeremy Renner. Y la Julia Jones, que se ve quién es, pero eso es bien guapo. Es la sobrina de la Julia Roberts. De acción, comedia... El apellido, el apellido. Ah, el apellido, no el nombre. No, 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 no es el nombre. Ah, chiqui, con razón, un montón de primos no me saludan. Pues sí. Ajá. Bueno, la cosa es que... Es de esas que tienen como que release limitado y de repente, uh, le sueltan a más alas. La número tres, Lip o Salto. Salto. Porque está la otra persona en los debuts de la semana. No es la viuda. No, 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 no es el lips de labios. ¿De dónde sacamos la más ala? Esta hizo 4.7 millones de a saber cuánto costó, pero... Es una película animada. O sea, está bien alegre, ¿quieres decir? No, animada en tres dimensiones. Aparece como una adventure comedy. El título original es Valerina, lo que me hace pensar que es una película francesa de esas europeas que después las... ¿No está por ahí la foto? Sí. En el cine han puesto póster de esta onda. Ah, no, hombre, si esa la trajeron aquí como en enero o febrero, mis hijas, la fueron a ver. En Estados Unidos la han estrenado bien tarde. Es más, ya está en Netflix. Por eso es que ha de ser de esas películas... Ajá. Si no la has visto a tus hijas, deberías de darle un chance. Pero que francés... Es francesa-canadiense, dice acá. Franco-canadiense. Mirá, lo mismo que ha ganado ahorita. Sí, es que es como solo ha estado un fin de semana. Sí, ya iba a decir, pucha, si es animada 3D y solo hizo 4 millones. Flop, total. Flop. Pero si es una extranjera que ya hizo su recaudación afuera, pues se entiende. La número 2, que se mantiene en la posición número 2 de la semana pasada, es Annabelle Creación. Esta hizo 7.6 millones de 15 que costó y lleva 78. ¡De mayo! La número 1 también se mantuvo. Esta es el guardaespaldas del asesino. Hizo 10 millones. Lleva 39 millones de 30 que costó. Eso debe ser como bien fácil ese trabajo, ¿verdad? Sí, pero no creo que nadie la quiera acercarse. O sea, es el guardaespaldas del que quieren asesinar. Es ese, güeputas, el que tiene que poner. Esa sí, de venga el cheque. Bueno. ¿Qué, güeputas, le lo mandaron? ¿Y antes que la cerré es Dark Tower? Esa, puta, es que esa salió hace rato, ¿no? Pues sí, el 10 ya salió, pero queremos saber si ya salió del 20. 14. Spiderman, Spiderman. Spiderman ahí está todavía en la posición número 7. ¡Puta! Con Kerr, que está en la 6. Mira, ya ha ganado 318 millones. La Wonder Woman, esa hizo... Ya lleva 400 en los estados. En la posición 15 está. Baby Driver, que sale este finde, creo. Sí, aquí debería ser este finde. Sí, está en la posición 19 en los estados. ¡Al fin! Al fin viene el móvil. Hay que verlo, hay que verlo. Se ha tardado mucho. Ay, volvieron a sacar Terminator 2, Judgment Day 3D. Se hicieron re-release por aniversario 25. ¿25 años? Creo que sí. Ay, pero en lo máximo la dos. Sí, sí. Lo interesante es que depende cuánto dinero saque, eso le suma al release original. Una pregunta. ¿Qué le hizo medio mío? Ah, pusito. Porque está apareciendo Mayweather vs. McGregor. Que la pasaron en los cines. Puta. Al parecer. 2.6 millones hizo. Sí, al parecer. ¿Hizo más que alguna película? ¿Alguna que venga? Está en el top 10. Hizo más que... ¿Cuál era la... Valerian? Más que de Emoji Movie. Puta, sí. Capitán Calzoncillo. Yo la fui a ver. Underpants. Con todos. Con todos. Sí. Bonita. Recomendada para niños chiquitos. La de súper disfrutaron. Y a pesar del título, es bien... Es humor bien limpio. Increíblemente. Humor bien limpio. No es porn. No es desenfrenado. Con frenados. No es de Calzoncillos chucos. No, todos están bien limpios. Y ninguno tiene hoyitos. Pero es el director de un par de niños que le hipnotizan o algo así. O el profesor... Así es. Hipnotizan accidentalmente al director y le hacen creer que es el Capitán Calzoncillos. Ah, ¿y logra detener algún crimen o...? Sí. Es que invento. Sí, obtiene hasta superpoderes. Hay spoilers, man. Ah, sí. ¿Se hipnotizaron bien? Seguí bien hipnotizado. No, con las... Y no pueden seguir hipnotizando, man. Sí. Con las sobras de la comida y la cafetería que tenían años de estar guardadas, se habían convertido en radioactivas. Entonces, se sumergen las sobras y al salir, adquiere poderes. Qué asco. ¿Poderes de qué? Superfuerza, vuelo. Tujo. Ok. Aliento ácido. Y ahí tiene una batiseñal con un calzoncillo, algo así, por lo menos en los postres así sale. Sí, pero eso no sale. Que eso es fácil, pones un reflector y un calzoncillo encima y ya tenéslo. Ah, ya lo has hecho, por lo visto. Sí, lo temerás. Alba en pena. Gran boxer. Boxer en el cielo. Señoras y señores, nosotros... San Isra dice que cumple años hoy. ¡Eh! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. San Isra. Happy birthday to you. No va a comprar realías. Sí. No, sí. Ya es public. No me hace. Gracias, Jermaine. ¡Aprá, vale! Otra vez. Pero comparte con Jack Kirby. ¿Con quién más? Con Jack Kirby. Con el latino. No, ¿cómo era? Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Luis Guzmán. Luis Guzmán. Todo el mundo sabe quién es Luis Guzmán, hombre. Enseñale quién es Luis Guzmán. El primo de Enrique. Pierrique Guzmán. Ah, ¿verdad? Ok, ok, ok. Luis Guzmán. Nadie sabe quién es. Búscalo en YouTube, en Google y van a todo el mundo. Ah, ese. No era este el que fue payaso de Spawn, en la serie de Spawn. No, ese era el Jean Leguizamo. Ah, Leguizamo. Leguizamo. Con verga de mule así, de látex. Ahora, señoras y señores, nosotros continuamos porque tenemos para ustedes también unas cuantas noticias. Noticias. Kikaj. Kikaj. A ver, don Julius, ¿qué noticias Kikaj hay esta semana? Mira, para mí lo que más me sorprende son los rumores que están saliendo de Warner Brothers. Esa es la que traía. Es que no es de decirla, es de discutirla. Porque el rumor es que ya no quieren hacer la película de las sirenas de Gotham. De Gotham, donde supuestamente iba a salir la como principal, la Harley Quinn, y van a invitar a la Catwoman y a la Poison Ivy. Entonces, esa ya no va. Ahora quieren sacar una película del Joker con la Harley Quinn. Ajá, que es la historia de amor. La historia de amor de ellos. Pero. ¿Cuál? Ajá. A ver, ¿verdad? No es la misma, o sea, no es el mismo. No va a ser el mismo Joker. Van a sacar otra película de Joker, producida supuestamente por Martin Scorsese, donde va a ser como que el origen del Guasón. Eso es lo que yo había oído. Y ese va a ser otro Guasón. O sea, es otro. ¿No va a ser Jared Leto? No. Ajá. ¿Por qué va a ser? De esa movie de. Ajá. ¿Quién va a ser? Ah, el de High. No, no han dicho cuál. No han dicho quién. Pero no es que vayan a ser las dos. Han salido los dos rumores con días de separación. Lo más seguro es que van a ser una de esas dos. Pero lo que sí es como confirmado es que Warner quiere comenzar a utilizar el concepto de Elseworlds, de los cómics, decir historias fuera de universo que les da la flexibilidad de ocupar a actores diferentes y no estar amarrados a la continuidad que están estableciendo. Lo cual tiene a la gente, hey, si están haciendo tanto esfuerzo por crear su universo. Qué rápido lo están desarmando. Qué rápido se quieren salir de él. Por otra parte, les da un montón de flexibilidad. No tienen que estar usando a los mismos actores o respetar a otras historias. Mira, lo que pasa es que ese universo es bien, es bien jodido. Desde el momento que empezó Flash y Flashpoint. ¿What? Ni siquiera terminaste la serie y ya vas con Flashpoint. O sea, ya cambiaste. No mezcles televisión porque lo que quieren hacer en cine es lo que tienen en televisión. No, es que la película de Flashpoint es Flashpoint. Ah, bueno, sí, es cierto. Perdón, tenés razón. Entonces es como que todos los... La de televisión también. Bueno, la de televisión... Ese universo en sí es bien fragmentado, quebrado, raroso. Fíjate que la televisión les ha funcionado porque tienen Gotham, que es una historia fumadísima, que nunca va a salir Batman. Tenían a Lucifer en otro canal. Y no mencionan nada de lo otro. Tienen ahí Zombie, la investigadora que es Zombie. Después tienen el Arrowverse, que sí es más cohesivo. Y nadie se preocupa por tratar de relacionarlos uno con otro. Entonces, como que eso les atrae a hacerlo en el cine. Ahora, el Arrowverse con la Supergirl sí está de alguna manera... Ah, no, porque es otro Superman. En Arrow... No, lo que pasa es que en la Supergirl ya dijeron que está en un universo paralelo. Y cuando aparece en Arrow es porque la van a traer a aquel universo haciendo un portal y no sé qué. Porque ya apareció en dos, ¿verdad? Ya apareció en dos. Y ya va a salir en la nueva... Ya ves cómo es de complicadas en el universo. Sí, pero ahí sí tienes razón. Una cosa es televisión, otra cosa es cine para ellos. Pero fíjate que habían dicho después de tantos años que querían copiar lo que estaba haciendo Marvel. No, por lo menos es lo que nosotros interpretábamos. Y ahora de repente se están como echando para atrás. Que hasta cierto punto no me parece mala idea decirme en vez de copiar a estos... Vamos a hacer algo diferente. Hagamos nuestra propia onda y nos pega de otra forma. Pues que... Pero pasas completamente perdido. O sea, por lo menos si estás viendo cualquier... O sea, si estás viendo una de las series de Marvel, de Netflix o de la tele o de no sé qué. Hacen mención a las personas películas. Y cualquiera de las películas que hayas visto... Ah, huevo. Sí, ¿verdad? El incidente. Pero no hacen nada con eso. Pero... Al final solo es como que, bueno, alebrestemos a los nerdos. Ah, ¿viste el Capitán América? Y después siguen haciendo su propia onda contra el villanito de la semana. Pero te sentís bien cool cuando decís... Hey, hicieron un callback. I get that reference. Lo decía el Capitán. Ahora, acaba de venir el director de la película nueva de Batman, Matt Reeves. De Batman. Dando declaraciones que el Batman que va a salir ahí, a pesar que es Affleck, no va a ser parte del DCU. Bueno, es que... Que esa historia... Tuvo que hacer una aclaración. Ajá. O sea, no sé si viste la aclaración. No, a ver, a ver, dale, dale. Es que él salió diciendo... O sea, salió así con una entrevista. Hey, Mara, que no sé qué. Miren, que cuando me dijeron que dirigiera Batman, me dijeron... Ah, esta va a ser una película stand-alone. Y que no sé qué. Y la Mara... Ah, interpretó. Y dice... Put... Y que va a ser de otra continuidad. Y de seguro no va a ser Batman. El Ben Affleck. Porque él ya dijo que... Ya se le ve la cara que no quiere ser y que no hay que put... Y así, put... Empezó la Mara así como que especular un montón. Entonces, al día siguiente sale el mismo director diciendo... Ay, Mara... Stand-alone no significa lo mismo que fuera de la continuidad. O sea, va a ser Batman, Ben Affleck. Va a ser una película. Ajá. Va a ser parte del DC Universe. O sea, en teoría. Pero no va a haber ninguna referencia a ningún otro héroe. O sea, va a ser una película de Batman. Y no vamos a... A eso se referían con Stand-alone. Ah, ok. O sea, no vamos a meter a Superman ni Flash ahí. Sino que va a salir Batman haciendo su onda y no va a ser referencia a otro héroe. Muy bien. Está muy bien. Está bien. Tuvo que aclarar porque la Mara... Sí. Bueno. Ya estaban quemando la... Que la Mara... Ya estaban quemando la aldea. Así todos los... Siempre que el universo de películas de él, de ellos... Otro rumor es que sacaron a Alex Luthor de Justice League. Sí. Que había escenas con él y llegaron y dijeron... Ay, ¿sabes qué, papito? Ya no, gracias. Jesse Eisenberg ya no va a salir. Mira. Rumor. Qué bueno. Y sería bueno, fíjate. Yo no prefería... Mi preferencia. Salieron varios artículos también hablando de... De todo el... El estatus de todas las películas de la DC. Entonces decían, va a Cyborg. Solo se tiene el actor. La fecha que va a salir no hay nada más. Más que Flash, que Flashpoint, que Black Adam y Shazam. Van a ser dos películas distintas, pero no se tiene al Shazam. Shazam. Espérate que ando buscando dónde está el... Estás distraído, Mar. Aquí está. Algo te tiene distraído. La chucha. Estás nervioso, estás nervioso. Yo siento como que... Es que, ¿sabes qué? La semana pasada vos... Así es como que te van a pegar. Vos sabés que estabas despatarrado. Ahora me toca a mí. Aquí está la perrita. Sí, sí. Ahí fue la chuchita. Parqueada. Debajo de... No puede ver los... No puede ver los sitios usuales que ve cuando estamos hablando. Karate Chavos. Sí está poniendo tensión, pero distraído porque no sabe dónde están los botones. Fíjate que... Mi comentario es bien sano. La perra. Es la perra. Uy, no. No, no, no. No me he dicho eso. Es la perra. Es la perra hambre que trae porque no le dieron de cenar. Y aquí la gota de sudor de Omar. Sí, sí. La perrita peluda. En mi vida todos los lunes voy a producir el show y... Ay, está que no había las teclas. ¿Cómo es que los comique? Gico. Ah, Gico. Si nos llamó para que se nos la paja. Que grabamos un show. Ustedes digan que yo vengo siempre, Omar. Se sienta fuerte. 36, ponele. El episodio. Y la verdad. No, yo lo oigo. Lo oigo en el carro siempre. Cuando oigo... Que el mismo episodio... Pero no lo tenés a la par para darle el... El aso en las costillas. Como no. Oye, no, escucha el show. Es el playlist. Si no, la pongo yo. De los road trips. Bueno. ¿Qué más? Estatus de película. ¿Qué más? Lo que no me quedo claro. ¿Cuál es la siguiente? Supuestamente. Aquaman es creo que la más avanzada. Habían dicho que... Escracidamente, sí. O sea, la que va más avanzada es Aquaman. Sí, Aquaman. Pero no, está entre Aquaman y Chazam. Me acuerdo que habían dicho que Chazam no empezó a filmar nada. Pues sí, pero le querían dar Fast Track. Dice que Chazam está para salir el 5 de abril del 2019. El director es el de Annabelle Creación. Espérate, y eligieron, ya hicieron casting de quién va a ser Chazam. No se sabe quién va a ser Chazam. No, todavía no se sabe. No se sabe en Marvel. Solo saben que... Dicen que The Rock quiere ser Black Adam. Sí. Pero eso es lo único. Wonder Woman 2, que parece que ya está negociando el Patty Jenkins. Estaba negociando un salario comparable a un director masculino. Porque el anterior, como que... Puta, pero qué feo eso. Yo te lo paso que el salario hubiera sido menor porque no tiene menos experiencia. Primera película de acción, primera película de superhéroes. Pero porque sea mujer, como mierda. Al parecer. Ya no estamos en esa época, lo siento. Y ahora es como que Warner, ay, puta, pángale lo que pide a esa fecha. Si vemos que ella hizo un buen trabajo. Bueno, ya que hablas de Wonder Woman, el otro que hizo Buya fue James Cameron. Hizo una declaración que... Yo sé que lo hizo con buen ánimo. Pero qué fue lo que dijo. Lo que él dijo es, yo sé que están hablando... Le están tirando muchas flores a la... Está Jake Kings por cómo presentó a Wonder Woman una figura femenina poderosa, la principal, independiente. Pero yo creo que el personaje no logra ese cometido. Más bien, yo veo un personaje fuerte femenino, la Sarah Connor, de mis películas, Terminator. Porque dice que no era un personaje... Sí era independiente, fuerte. Pero físicamente no era bello. La macha. Entonces, que eso como que promovía mejor a las mujeres, porque no tenía que estar semidesnuda en la pantalla para justificarse. Entonces, yo creo, él lo agarró por ese rumbo, pero la mitad de internet le cayó encima. O sea, es discriminación a las bonitas. O sea, es como feminista llevado al extremo, al ridículo. A mí me suena nada más como que... La chulonencia vende, madre. ¿Se acuerdan de esta película que yo hice? Ah, también. Es mejor que esta que está... Que, por cierto, la pueden ir a ver ahorita en el cine. Ah, que está saliendo ahorita en el cine. Vayan a ver mi película. Sí, cabal. Por ahí anda la cosa. No hablen de esa película, no hablen de la vida. Por ahí anda. Bueno, ¿conocen al grupo de un millón de madres? No personalmente. Es el grupo cristiano conservativo que hace dos años pidió que dejaran de filmar Lucifer. Que el año pasado pidió que dejaran de filmar Archie. No, no, no. Se quejó contra los cómics de Archie, perdón. Creo que fue por el personaje gay. Por los afterlife de... Y lo que no sabía, se quejó del programa de Muppets de ABC, la serie más reciente. Ok. Entonces, ¿cuál es el motivo ahora de reclamar? Preacher, segunda temporada. Ya comenzó, ya están diciendo que esa serie blasfema. Al fin vieron la primera. Porque la primera no... Ni ella. Ni ella la vieron. Pero en la segunda, al primer o segundo episodio aparece Don... El colacho. Jesus Christ. Ah, Jis. Don Jis. Jibus. En posiciones bien comprometidas. Espérate, entonces, ¿y American Gods no van a decir nada de eso? No, mira, es verdad. No, no, es verdad, Jibus. No, no, hay... No, 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 no. ¡Ey! Terminé de ver American Gods en la fin. Este fin de semana. Qué bueno el final del octavo episodio. Cuando finalmente dicen quién es Wednesday. Y lo dice con ganas. Sí, sí, sí. Pero va, Jibus... Jibus. El montón de Jibus. Me acuerdo que en Preacher... Que en Preacher... No salía Jesús, salía uno de los descendientes de Jesús. Ah, no, es que yo no lo he visto. Estoy viendo aquí la noticia que ni siquiera está bien escrita porque la han autocensurado un montón para que no se bloqueen los filtros. No, dicen que es que es una... En la serie dicen que es una escena de Jesús. Oh. Así que el... Y ya que lo menciono, por ahí creo que nuestro querido y escucha el compadre spoiler esta semana. Ajá. Nos recomendó que está buena la segunda temporada de Preacher, que es mucho mejor que la primera. Así que la voy a comenzar a ver. La voy a retomar la segunda. Porque la primera nunca la terminé de ver. Tal vez vea el último para saber en qué quedó. Pero que ya comenzó el road trip y que está muy bonito. All right. ¿Vamos con diez de eso? Todavía hay más noticias. Ah, no, se murió... Bueno, se murió el director de Texas Chainsaw Massacre, un chavaco llamado Toby Hooper, que no sabía, y esta fue sorpresa para mí en mis 42 años, que él dirigió Poltergeist. ¿Qué? Ah, sí, lo dirigió de 75 años o algo así. No había sido... Ah, yo dije, ¿qué? ¿Hay otras Poltergeist? Pero no, el Spielberg produjo. Pero este tipo dirigió. Oh, todos los días se aprende algo. Pero era un Spielberg. O sea, el estilo y todo era Spielberg. Yo creo... No sé si Spielberg llegaba así detrás de él. No, se... ¿Y qué vas a hacer? ¡Pah! Le pegaba en las costillas también. Así como Omar lo tenía. ¡Pah! Sí, produce. ¡Pah! Sí. Entonces... Y se parecía también a Steven Spielberg. Ah, sí. Esa es la foto de Spielberg. No, no, no. Es él. No, es él. Yo también vi la noticia. Atrás está él, atrás, sí. Yo vi la noticia y pensé que era Spielberg también, pero no es él. Se murió el señor Spielberg. Es un alter ego de Spielberg. Sí, es un alias. Un clon. Wannabe. Y una última noticia, mega rumor también. Siguiente película de Los Cuatro Fantásticos. No va a ser basada en Los Cuatro Fantásticos, sino que en Los Dos Hijos de Ridley, Richard, Franklin y Valeria. Pero no va a ser basada en ninguna historia de cómics de ellos, sino en una historia escrita por Mark Millar, el mismo del cual Netflix acaba de comprar su empresa, en la cual, que se llamaba Kindergarten Heroes, Héroes del Kindergarten. Una historia que él escribió, nunca publicó en cómic, pero la vendió. Entonces ya no es parte de su Miller World, no tiene los derechos. La compraron y entonces van a adaptarla para aplicárselo a los hijos de los Richards. Find, F3, Find, Replace, Valeria, en vez de que sea el protagonista. Así que, pero es no confirmado, pero mirad, de Fox no me extrañaría nada. Ok. Yo creo que están así como que retando a los abogados, vaya. ¿Esto todavía cuenta para decir que tenemos los derechos de Cuatro Fantásticos? ¿Sí o no? Sin usar los Cuatro Fantásticos. Sin usar los Cuatro. Sin que salga tan caro. Con solo que hagan una película, que salga en la antorcha humana, va. Y allá al fondo. Es lo más rescatable de eso. No, una película en la antorcha humana. ¿Le va a quedar vergüenza? ¿Un acto? Yo sé, le va a quedar vergüenza. ¿Un acto circense? Contra el acto, si ya tienen el file ahí de la nube. Bueno. Siguen ahí, señores. Nosotros continuamos con un 10 en 10 que Ticumán ha preparado. Y creo que hoy sí sé cuál es el tema, porque creo que lo dijeron en el Telegram. Entonces, cuando está viendo la foto, te dije, lo único puede ser que sean historias de que se centran en los malos en vez de los buenos. Yeah. All right. O sea, son historias con villanos protagonistas. Y la número uno es Death Note. Ahí está. Ahí está el Death Note. Espérame, debo decir que Death Note se centra en el malo. O sea, para One Light es el malo. Sí, es el malo. Porque él es el que escribe los nombres. Sí, no, y desde el principio se empieza a matar criminales y todas las cosas, pero eso lo hace para posicionarse como el dios de la justicia, el dios de la humanidad, para tener así el poder y respeto. No, fíjate, yo creo que te estás basando en una moralidad muy occidental. No, fíjate. Yo creo que es para ellos el malo. Yo nunca lo vi como malo, pero cuando lo comparas contra quién es el antagonista que es Light, que es él, él no es malo. Entonces, este tiene que ser el malo. No, sí, es el final. O sea, puta, sí. No, es que el malo es Luke. Por culpa de él, se mató, se murió el papá. No, igual, por cierto, no hay gole reloj. No fue ataque cardíaco, no fue. O sea, por causas naturales. Sí, pero todo el estrés que le causó el hijo. Ah, bueno. Y, bueno. Ok, número dos. Bueno, este 10 en 10, no sé si lo hemos hecho antes para volver a la... Creo que no. Por cierto, que hay unas opciones aquí, me suenan familiares. Bueno, la número dos es Bomb Queen, o la reina de las bombas. Ah. ¿Está bien? Esta es una serie... Bomba. Esas botas son bien cómodas para correr. Mira, esta es una serie de una villana que era de un grupo que se llamaba Las Cuatro Reinas, que toman una ciudad que se llamaba Newport City. Entonces, ella y este grupo lograron matar a todos los superhéroes que había ahí, o los desterraron. Y después, las otras chicas la trataron de traicionar, pero ella las logró derrotar y se quedó como la ama y señora de esta ciudad. Entonces, la cosa es que después de antes le permiten que tenga autoridad así como de dictadora en esta ciudad, porque como ella ha hecho legal un montón de crímenes, entonces todos los criminales de otras ciudades se van a esa ciudad. Entonces, en esa ciudad el crimen está en tope, pero en las demás ciudades ahí no hay malos. Ya. Entonces... Y de más decir, es una comedia el cómic, no deja pensar que... Pero es bien dark, porque cada vez hace cosas más hechas mierda para mantenerse en poder. La número tres, La Tumba de Drácula. Esta es una serie por... Buena. Creo que Mark Wolfman y... ¿Estás en los ochentas o noventas? Estás en los ochentas, creo que. Justo, oh my coffin. Ajá, ese... Dude, where's my car, así de Drácula. Eh... Pero claro, las historias se centraban en Drácula. Eh... Las... Eh... La gente que... Que él... Estoqueaba, así, para chuparles la sangre. Eh... Los planes malignos que tenía. Tiene el código de aprobación ahí arriba. Sí, sí. Porque llegó un momento en que a todos los que eran monstruos se los quitaron. ¿Te acordás que no podían sacar vampiros en los cómics? Sí, pero este es bastante después del código. Es que el código sale en los años cincuenta, por ahí. Esta serie creo que es de las setentas. Sí, ya el código estaba más... Ya había perdido un poco de autoridad y también imagino que ya se podían todos los trucos. Esto sí lo dejan pasar, esto, ¿no? Eh... Sí, del setenta y dos al setenta y nueve lo publicaron. Y en esta serie, por cierto, fue que salió Blade, pero salió como antagonista de Drácula y era como un personaje del malo, el antagonista de Drácula de la semana. Wow. Eh... Número cuatro, Star Wars. Los cómics de Darth Vader que han salido recientemente. Está bueno. Porque son buenos. Buen arte, Salvador La Roca. Eh... La primera historia fue... Que el emperador le pegó una gran puteada porque... Pero que... De medio... Sí. De medio cómico. Uno sufre pena ajena. Ese... Lo tiene que haber hecho mierda. Como abuevado. Como mierda. Sí. Ahí se ve cuando descubre que Luke es su hijo, que también que lo mandan a misiones a otros planetas, así para... Pero su... Super chiva. En nombre del emperador. Mira. Ah, Bob. Que Luke fue el que destruyó la estrella de la muerte. Solo la levantada que le da es super lógica. Acaba de destruirle el juguetillo nuevo del emperador. Mínimo. Que iba a estar enojado. Como que le vayas el carro al jefe. Que pues sí. Que una vez lo hizo. Por cierto, bueno, pero bueno. Ya me perdono, mi hijo. Eventualmente, te perdono. Te volvieron a contratar, ¿verdad? Te hubiste que ir, pero ya... Y ahí le pasó. Sí, sí, sí. Y después la aventé por un... Era... Era... Nunca. Esa gracia. Bueno, de ahí está Hunter Rose, el número 5. Este es el Grendel. La serie de Matt Wagner. Este Grendel era un asesino. Bueno, era un autor con identidad secreta como asesino. No tenía muchos colores en las cajitas creyolas, ¿verdad? Solo rojo y negro. Y el papel era blanco, porque si no, yo creo que... Otra onda. Este... No sé si te acuerdas que hizo un crossover con Batman. Sí, creo que nunca lo leí. Escrito por Matt Wagner. Sí, el diseño de ese personaje era Gerencio. Gerencio. Nunca he leído un cómic de esos, eran buenos. Nunca he leído. A ver. Yo solo he leído esa historia de... Nadie lo conoce. ...Batman Grendel. Sí. Escrita por Matt Wagner. Y obviamente, le medio gana el Grendel a Batman. Sí. Ah, pero esperate que se cure Batman y lo planea de eso. Porque él lo dejó vivo. Ah, lo dejó vivo. Ya sabemos lo que pasa. Next. Eh, pues sí. Bueno, pero en la identidad de Grendel, después en la historia pasa otra mara. Este no es el... Este es el primero. ¿Cuándo lo matan? Eh, deja ver la número 6, Wanted. Una serie de Mark Miller. Buena, la película es buena. A mí me gusta. Que la película, ponerle que la primera, la tercera parte del inicio es más similar al cómic. Pero y al final, puta, se va por otro lado totalmente distinto. Sí. Que aquí en esta eran villanos que eran como análogos de los malos de la DC. O sea, había un tipo Lex Luthor. Había un tipo Joker que se llamaba Rictus o algo así. Que era una sonrisa así. Eh, sí. Entonces la cosa es que ellos habían matado a todos los superhéroes. Y ellos controlaban la Tierra. Pero así desde las sombras. Entonces ellos tenían el poder, la autoridad para... Debajo una palmera borracha sola. Ahí estaban todos así. Agachaditos. Sunblock. Sunblock, así. Eh, entonces ellos tenían el poder de matar al que quisieran. Y hacían lo que quisieran. Eh, y solo lo ocultaban. Así tenían total control de todo. Entonces, eh, la historia realmente es una guerra entre facciones distintas de estos supervianos. Y el protagonista es el hecho mierda. O sea, no es nada. No es el mismo protagonista de la película. No. Bueno, sí es, pero... Nada que ver. Pero es hecho mierda. Igual es malo. Eh, número 7. Empire. Ahí está. Ese es un villano que se llama Golgoth. Este es una historia hecha por Mark Waid. Un montón de... De javuz. ¿La leíste? No, de la lista. Es uno de Iron Man. Sí, que hay una armadura que es sobrana. Sí, es como Iron Man. Es ITW, así que nada que ver con Marvel. Este es copia. Iron Man versión 1.0. Este es un tipo que conquistó la Tierra. Entonces, eh... Él es dictador absoluto. Y el cómic se trata de que... Los problemas que él tiene para mantener el control. Porque él ya conquistó todo. Entonces, tiene todos sus secuaces que confabulan entre ellos. Y a veces lo tratan de derrocar. O sea, que... ¿Qué puta conquista este caballo? O sea, al final esto es como que... No tengo nada de tranquilidad con todo este poder, ¿verdad? Eh... Ponerle que uno de sus secuaces se mete con su hija y se la anda dando. Eh... Que para mantener el control le da una píldora que es la que le da los superpoderes a los secuaces. Y después... ¿La pastilla protone? Más o menos, pero una chava descubre que está hecha de la sangre del héroe que derrotó antes. Que lo ordeñan por esta pajilla. Número 8. Secret Six. Ahí están los Secret Six. Los seis secretos. Que no es por nada, pero si los ves en cualquier lado no son muy secretos. Ajá, sí. ¡Ey! Acá ya van esos seis. Es Bane. Eh... Deadshot. Catman. ¿Qué? Catman. Catman. La... La historia original... La... Fue la que... Salió por Infinite Crisis. ¿Quién es la maceta? Sí, la... El Catman lo levantan de... La calita tapada. Hay una... Esa es la hija de Vandal Savage. Se llama Scandal Savage. El Ragdoll, que es un tipo que se ha hecho como cirugía en las coyunturas. La otra maceta. Y la otra es una Banshee, que la crearon para esta serie. Y la hija de... Y la... 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 Es inmortal. Eh... Es buena para pelear. No sé si es inmortal. No me acuerdo. Pero es libanesa. No es... No es la... ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, según yo, la viuda. Sí, sí. Lebanista, digo, la espía. Eh... Y ahí está. Bueno, de hecho, era como el Suicide Squad de su época. Los Sinister Six. Este fue creo que el que... Bane. Ah, sí. Bane. Es el Bane. Es el que le quebró la espalda a la pata. Pero... Es el que le quebró de tal forma que se le podían arreglar de una patada en una persona. Sí, sí. Eso es bien difícil, arruinar las espaldas de esa forma. O sea, sabían. Ese cálculo. Número 9. Cobra. No el de G.I. Joe. Sino que este es el de la DC. Cobra con... Ah, Cobra con... Ah, pero no es el del psicoarma. No. Ese es el superagente Cobra. Puta, había un dirigente de Cobra. Sí. Y el de G.I. Joe Cobra. El Cobra de Estalón también. Ese güey po' también llama. Ese es malo. Ese güey po' también llama. Ese es maldito. Si no te llevas hasta la tele, en la cama. Hasta la gata. Acosador. Hijo de po'. La onda es que tenía un hermano gemelo que... Que si... Que se llamaba Bracos. Que él sentía... Se llama Arbok. Que sentía lo que sentía el otro. O sea, que si le... Y ahora para el culero. Que se sentía dolor el otro. Y si lo mataba el hermano, pues él podía morir. Entonces, por eso es que él era el único que se podía oponer a sus planes malignos. Pero aquí el Paquín era del malo. El del malo. En los planes del malo para conquistar al mundo. One good, one evil to save. El número 10. El número 10. Thunderbolts. De la Marvel. Aquí le vamos a dar un spoiler. Estos son malos. Son villanos. Ah, esos sí son de verdad. Sí, es que estos... Era un momento en que los Avengers habían desaparecido por culpa de un villano que se llama Onslaught. Entonces, de repente llegaron estos héroes diciendo. Ah, ellos de puta, vamos a salvar la Tierra. Y hacen buenas obras y todo. Y la madre. Ah, héroes. Thunderbolts. Pero al final del primer cómic, sale que están... Bueno, estamos todos listos. Se quitan la máscara. Ah, y sale que es el... ¿Cómo se llama? El Varón Semo. El Varón Semo. Y otro grupo de villanos que el plan era hacerse pasar por héroes. Que les dieran acceso a la torre de Avengers y un montón de cosas. Que tenían acceso así. Y destapar la verdadera identidad. Y así conquistar al mundo. Vaya, vamos a... Y bueno, la historia es buena. Porque después, muchos de ellos que eran villanitos así de poca monta. Les gustó el hecho que la Mara los adorara y que les dieran pisto y todo. Y sin estar siempre perseguidos por la policía. Les tiraban brasieres. Sí, sin poder. Lástima que eran de hacer. ¿De qué viejitas? Sí, de las viejitas que tocaban. Ya, ya estábamos. Señores. Muy bien. Nosotros continuamos con... Vamos a ver qué estaba en agenda. Ah, cómics leídos esta semana. A ver, don Julius. Fíjate que uno de nuestros estimados... Oye, escucha que ya se me olvidó quién era. Era muy, muy queridísimo. Nos estaba recomendando ayer la serie de Monstress. Porque acaba de ganar el premio Hugo. A ver, poné el Monstress 1, por favor. Monstress. 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 O sea, son tres. Son tres lunas. Pero se les cayó una hoja. Gracias. El arte se ve bien europeo, bien metabalones. Es un lunes que te da un vergo de estrés. Todo un lunes está de estrés. De la Marjorie Liu. Sí. Esta es autora de ciencia ficción. Escrita por Mayory Liu. Y la artista es Sana Taqueda. Sana Colito de Arana. Entiendo. La escritora, la Liu, ella es sinoamericana. La artista, si no sé de dónde es, fíjate si es... Creo que también tiene ascendencia japonesa. Las dos, en todo caso, tienen ascendencia oriental. Pero por lo menos la escritora sí está basada en Estados Unidos. El tico tiene razón. Cuando yo vi la portada, lo primero que pensé fueron aquellas series de los metabalones. De Jodorowsky. Y no me acuerdo cómo se llama el artista. Porque el artista es el que le daba. ¿El apellido Jiménez? Jiménez, sí. Algo Jiménez, algo así. Entonces, lo recomendó porque acaba de ganar el premio Hugo, de ciencia ficción, en la categoría de novelas gráficas. Lo que ganó el premio fue el primer volumen, que es del 1 al 6. Entonces, me dio curiosidad. ¿Y llega hasta el 11? Está publicado. No, fíjate que... Up to 11, ¿no? Solo leí los dos primeros, no me dio tiempo de más. Up to 11. Está publicado por Image. Tiene más de un año de estar siendo publicado. Y la historia se trata de un mundo de fantasía. Y la historia es una fantasía épica. Donde en este mundo, en esta tierra, hay humanos, obviamente. Y hay una serie de población híbrida, que generalmente son como humanoides, que son medio monstruos. Es un vergon. Hay un montón de... Aquí manejan buses. Yo vi como 5 hoy. Otros que parecen medio animales. Hay más todavía. Saca el siguiente. Si te das cuenta, el arte interno también tiene un montón de detalles. Hasta un poquito barroco. Y en esta escena, al principio, hay una auction, una subasta, porque están subastando a estas criaturas que las han atrapado. ¿Como esclavos o qué? Como esclavos. Así es. Entonces, antes de la... En la subasta, una de las monjas, porque hay una hermandad, esta sisterhood, de nuns, te dicen, que son medio monjas, medio brujas, porque ellas estudian la magia y la ciencia. Igual que lo que yo. Y es la macita que se para ahí. O sea, mona y brujas. La macita que está ahí le dice, ¿sabes qué? No va a haber subasta. Tú me las vas a donar. Porque ellas mantienen el poder absoluto. Entre la parte humana, en las ciudades humanas. Porque ya están estudiando estos monstruos. Los que ellos consideran monstruos. Porque a pesar que hubo muchos años que las poblaciones vivían en paz, acaba de haber una guerra entre ambos. Y ninguno de los dos la ganó, pero se construyó un muro para separar a las estrellas. Pero ninguno de los dos la perdió. Y el muro lo pagaron los monstruos. Pero realmente por impuestos lo estaban pagando los monstruos. Así que, la chica que está ahí, que es la... Dale otro. ¿Otro? Aquí lo puse solo para que veas otra vez el arte. Bien bonito el arte. El arte, muy bonito, detallado. Un poquito steampunk, el estilo que tiene. Dale. Los colores están... Entonces, te están contando la historia de ella. Half-Wolf se llama ella. Mita lobo. Entonces, la Monstress es la niñita esa que está ahí. La Maika. Ajá, ella es la niña. Pero ¿por qué lobo? La joven. La japonesita. La japonesita. Entonces, ella necesita encontrar un secreto que está en la fortaleza de estas monjas. Sí. Entonces, se deja capturar porque sabe que la van a llevar ahí como esclava. ¿Capturemos? ¿O capturemos? Cap. Con P. Capturar. Y ahí va la historia de ella. Cómo se infiltra que hay un secreto que tiene que encontrar, que está involucrada ella, su madre que fue asesinada. Es parte de por qué en una de las últimas batallas de la guerra sucedió una explosión, una media explosión que mató a 100.000 personas de un solo, de ambos bandos. Y que en una guerra no es misterio que pasa en esa explosión. No, pero no tienen ninguna arma con esa capacidad. Y te acaban de decir, dale otra vez. Este es para darles una idea de que es bastante violento. Es gore. Hay gore. Hay gorilas. Dale. Aquí es parte del laboratorio de las monjas. La autopsia. Donde están. No, no es autopsia. Disecan. Disecan y les extraen partes para estudiar a los disque monstruos. Aquí no les dicen monstruos en todo. Se les dicen los arcanis. Arcanis. ¿Y por qué son monjas? Porque son supuestamente medio religiosas a la orden. Y dale el siguiente. Ahí está, de mente. Te dicen que hace 500 años los dioses murieron. Y se ven imágenes a veces como esto, como monstruos gigantes, pero que no interactúan con el ambiente. Como ilusión. Como que fueran ilusiones o fantasmas. Entonces, la gente no sabe qué son. Algunos dicen que son fantasmas de los dioses que han muerto. Pero la historia se va moviendo que esto va a tomar un papel bien importante en la historia. Como que ellos quieren entrar a ese mundo. Es algo así como en Mononoque, que está el fantasmón así del dios. Entonces, todo lo que acabo de decir es spoiler solo del número uno. No he leído, no he leído el resto. Fíjate que en los dos primeros la historia no te convence de decir, hey, qué buenísima está. Pero te deja un montón de inquietudes que te dan ganas de seguir leyendo para ver qué pasa. Si ganó el premio, estoy seguro que la historia se va a desarrollar y complicar más en los siguientes cuatro que vienen. ¿Cuántos volúmenes hay? Han publicado dos volúmenes de seis cada uno. Se ha publicado hasta el número 12 en issues individuales. Y el número uno, la ventaja que tiene el primer packing es de 60 páginas. O sea, un packing más que doble. ¿Y se ve un final? ¿O de aquí a 300? Mira, da impresión que hay un final. Pero que fácil, fácil lo pueden desarrollar en unos 30, 40 números. Y más con el premio que ganó. Estoy seguro que le van a meter hasta más carnita para alargar. Gracias. Ah, lo que te había sacado ayer, la portada del número dos, para que vean que están bien chivas las portadas de la portada. Bien, bien, Luritas. A todos los que nos están ahí diciendo que ¿por qué no ponemos el link? Pero si ya están adentro. ¿Cómo es eso que están pidiendo? ¡Ah, ya ponemos el link! Es que es para que la Mara lo... Así, sienta más sentido de que hicieron algo así. Sí, en Twitter pusimos el link y en Facebook. Solo nos faltó en el Telegram Store. Donde están los fans principales. Pero es que no se suscriben. Suscríbanse, ahí les cae tolos. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Quiero ver... ¿La seña Death Note? No, había... ¿Eso eran los dos cómics leídos esta semana? Sí, solo uno. Solo uno iba a hacer hoy. All right. Ah, pues hoy sí, señoras y señores, nosotros pasamos a la... Quiero ver, espera, ¿dónde está? No leíste cómics. Queda marítico. A la... Bárbaro. Así es. Este es... La carnita. La carnita peluda. Y vamos a empezar la carnita. La carnita de hoy va a ser el show de televisión. Quizás empezamos por Defenders, que ya tiene dos semanas de estar en Netflix. ¿Verdad? O una semana. Hey, spoiler alert. Ah, sí, sí. Señoras y señores, esto es... Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alarm. Sopilers. Bárbaro, Sopilers. Wow. Ya tiene dos fines de semanas. Así que la mayoría de la marca del Telegram ya la vio. Ya está a punto. Le han estado... Esta es la primera, te coman. Así es. No, creo que sí. Sí, es. All right. Señoras y señores, este es... La razón por la cual yo le voy a dar un puntaje bajo a esta serie. Porque empezale a este cabrón. Haciendo el mismo papel. El amigo de los niños Iron Fist. El mismo papel. Y la misma cara, sí. La misma cara. Todo lo que no me gusta. Tienen consistencia. Hay que reconocerlo. Consistencia. Y fíjate que yo me pongo a preguntar. Pero yo le hubiera perdonado que no fuera consistente. O sea, le hubiera perdonado. Pero ¿sabes qué? Ellos necesitaban ese personaje así para Defender. Yo creo que a propósito, la primera temporada, así fue diseñado el personaje. A ver, ¿por qué? Yo creo que sí lo necesitaban. Pero dijeron, pute, este cabrón nos quedó pendejo y cayó mal. Hagamos la historia de Defender, ocupando que el hijoaputa es pendejo y cae mal. Para salvar la situación. Ah, sí, pero no. Porque sí, es un, no, cae mal. Sí, cae mal. Cae mal. Pero aún así. Bueno, Defender salió en Netflix semana pasada. Es donde se reúnen los cuatro personajes de nivel callejero, de crimen callejero, que había sacado de la Marvel sus series individuales. Está Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y... ¿Hasta se lo olvida? Mira tú, cabrón. Ya sigue un potón. Ya sigue un potón. Danny Rand. Ese, Iron Fist. Pues sí. ¿Y qué tal? Mira, yo tenía más expectativas de él. Sí. Desde que nos contaron hace dos años y medio que iban a hacer las cuatro series y los iban a unir en Defenders, esperaba un poquito más. El entusiasmo era mayor. Pero aún así, verlos reunidos a los cuatro personajes que has estado siguiendo por forma separada y que medios se habían visto de forma muy breve en otras series y que trabajaran juntos y ver cómo se hacen amigos y la interacción entre ellos, a mí me encantó esas partes. O sea, me gustó que tenía sus momentos, cabal, que es lo que esperaba, que cuando se juntaban todos, que peleaban juntos. Se tenían que pelear entre ellos, se peleaban entre ellos, así es. ¿Cómo era lo que dijiste vos? Había peleas buenas y también peleaba Iron Fist. Y fíjate que comparando las series, quizás a excepción de Luke Cage, la serie de Luke Cage, sí, como yo lo dije cuando la revisamos, sí era de que, ah, bueno, voy a ver el siguiente episodio porque quiero ver en qué termina, pero fuck, vean, no. La de Iron Fist, bah, la vi, la soporté, la vi, no llegué a ese nivel. Sí, yo tuve un momento algo difícil. Esta, al igual que las de Dark Devil y la de Jessica Jones, era, hueputa, me estoy durmiendo porque quiero ver el siguiente. Hueputa, no, uno más. O sea, que no la podía soltar. Y en esta, el hecho que fue de ocho episodios, yo estaba así como que, bueno, veamos otra, veamos otra. Puta, ya voy por el cinco. Ya voy a acabar. Yo le estaba contando la semana pasada que yo llegué al número cinco. Ahí, no, ya me estoy durmiendo porque fue el viernes. El sábado la sigo viendo. Y llegó esta mara, ¡ay, ya la comenzaste a ver! Sí, volvámosla a ver otra vez, me volví a echar los otros cinco. Y no, no me empezó para nada. Y, cabal, y en la otra llegabas al número cinco y estás así como que, puta, me faltan siete, ocho episodios para terminar. Yo en la de Dark Devil era, ya llegué al cinco, todavía me faltan. No, aquí fue, fíjate, como vos decís, llegué al cinco, uno. Hay que agarrarla, tranquilo, tranquilo, tigre. Quiero que la satisfacción dure más tiempo, entonces no. O Mario, hicimos maratón el domingo. Todos, y un solo. Todos, y un solo. Todos, y la disfrutamos bastante. Y los hijos, y es que se disfrutan. Nos gustó bastante, o sea, sí la disfrutamos en un momento, era como que, ay, qué aburrido, sino que, de un maratón. ¿Sí viste todas las series anteriores? Solo Daredevil y la Jessica Jones. ¿Luke Cage no la viste? No. Pero no, y ya no me, y ya no me llama, no, para nada. Fíjate que para mí. Yo creo que Daredevil es la clave, haberla visto. Fíjate que para mí. A Luke Cage, a mí me gustó la serie de Luke Cage. O sea, ya Iron Fist, ya ni la, ni me voy a asomar. Pero fíjate que es la que más, más influencia tiene. Esa y la segunda, Daredevil. De Daredevil, ajá. Porque lo mismo a una amiga que, ay, que estoy pasando de fena, pero no entiendo ni mea. Y viste las primeras, no, no. Mira, mira Daredevil. No, yo creo que la puedes ver, te explican las cosas. Sí, pero no lo sentí a mi gusto. Porque te sacan escenas y qué sé yo. Pero yo solo que había visto Jessica Jones y Daredevil, siento que al haber visto Daredevil, me ayudaba a entender más. Sí, es que en Daredevil la temporada 12 está la Electra, está el hoyo ese. Ajá, la Electra, pues. Yo creo que es la Electra la clave. Es importante la 2 porque ahí matan a todos los ninjas, por eso no salen ninjas aquí. Ajá, no, que... El Punisher se los quebró. Ah, sí, sí, sí. Mira, y yo te pareció... Yo estaba esperando que se vea el Punisher. Yo no. Si les ayudara por allá, así que... Y se estaban diciendo... ¿Qué voy, señora? ¿Y qué le pareció la Alexandra? ¿Cómo mala la Weaver? Sí, me encantó. ¿La Sigourney Weaver? ¿Sabes por qué? Porque la Sigourney Weaver es alta, es como imponente, es elegante. Hay pequeños que son imponentes. Es elegante. Impotente. Y me llegó que era mujer, o sea, era como que vaya... ¡Racista! Ajá, totalmente. Que era mujer y que ella era como la The Hand, ¿verdad? Era la representante de The Hand. Yo sentí que no justificaron bien el por qué ella... Porque los otros cabrones eran grandes. No, yo sé, pero sentí... Ajá, sí. ¿No viste que el Electro se la quitó? Yo siento que lo que tenía era su intelecto, como que era más inteligente que los demás y sabía cómo darles la vuelta. Porque ahí se demostró que por los años ella siempre había quedado como la mera mera. Fíjate que eso a mí me gustó que pusieran a... No me diga cómo la mataron, perdón, porque es como que... Pero qué sorpresa, yo no me lo veía venir. Ajá. A mí me encantó la sorpresa. Si es no tan inteligente, no pensó que la Electro se le iba a chachar a ella. Fíjate que a mí me sorprendió que la mataran, pero ya después de que la mataran... Si no, si tiene sentido, si no va a poner a Sigourney Weaver a pelearse con los cuatro... Sí, pues ya te habían dicho que estaba bien enferma. No iba a poder ni... No, y es Sigourney Weaver también. No, y lo que hace ella... Y lo traje, es tía, no. Está más casavita. Pero eso no es Sigourney Weaver. No, vaya, viejita, no te hace esto. Sí, está bien en otro externo. No, pero la... Esta todavía era tentador ponerla a darse a ver. La viste contra la Electra cuando... Pero lo que hace es tener a la Electra, o sea, eso es ella. Pues sí, ella tenía su bodyguard, tenía su darmol ahí para que se diera a verla por ahí. Nunca se esperó que la darmol no le iban a poder borrar bien todas las memorias, o sea, a ver cómo fue. Me llega eso que siempre había ocupado nombres de mujer, o sea, diferentes nombres, la letrita... Con la A. Ajá, con la A. Y ahí se ve bien la Jessica Jones. Ah, fíjate que... Sí, la que armó todo eso. Ajá, y le sacaron el provecho a esa... No parece la chava, ¿verdad? Aunque yo estaba viendo eso, yo me imaginaba, si aquí en El Salvador hubiera una oficina en la que vos directamente puedes ir a buscar todos esos archivos, con mi mierda, ya estuviera pero todo desordenado, ya no era mi mierda. Ya habían tachones y todo eso. Ya se huevearon el que yo quería ver. Curiosamente, curiosamente... Registro de los 1800 con liquid paper. ¿Sabes lo que? ¿A dónde los encontrás? En las iglesias. Están todos los bautizos, todas las bodas, todas las defunciones. Si podés, para sacar tus árboles neológicos, le pedís permiso y vas a buscar los archivos antiguos, si se puede. Mira, pero fíjate que esa parte era parte de cómo juntaron a los personajes, que eso también me gustó el hecho de que fue bien natural. O sea, no se sintió tan forzado de que, puta, te lo obligaron a que estuviera ahí. Sino que, ah, no, Luke Cage era por ayudar a este bicho que Han los había subcontratado como limpiadores de escenas de crimen, digamos. Entonces lo fue a buscar y ahí estaba Danny Rand. ¿Casualidad que todos se juntan en ese edificio? No, porque en ese edificio habían matado a los de The Chaste y Danny Rand estaba trackeando a The Chaste, que los venía buscando desde la primera escena que fue, que vio Electra. Pues sí, pero que todos se juntan en ese preciso momento, todos ahí. Tenía que pasar. Pero, eh, tenía que pasar. Ahí está, buscando cafecito. Se tomó café con todas, Luke Cage. Mira cuando la cafecito. Solo le faltó la Karen P. La policía. La Colin Wynn. No, ya, esa ya en la serie, en su serie. Sí, en la serie de él. Ya se la echa en su serie. Pero cuando tenía dos manos. Ahorita que tiene solo una, ya no le atrae. En el hoyo del herido. Parte de su poder sexual. Su atractivo. Del poco que tenía, porque esta actriz que pusieron. Ya puede, con uno menos, uno menos. Ya no puede hacer. Pero mira, lo del toma, la tomadita de café, creo que solo lo utilizan en la serie de Luke Cage. Por eso, cuando la Jessica le dice, ahí, algún día vamos a tomar café. Ella no lo hace con esa intención. No, no. No, no. Ella quiere café. Ella quiere café, pero él fue el que dijo, mmm. No. Lechita, mamón. Ella también, no. Ella también. Cremos. No. Claro que sí. No, no. Sí. No. Ella está ganosa. Mira, acuérdate que la chava sigue en su rut. O sea, ella es de los únicos que están ahí, ella es la emo. Ella es la que pasa siempre bola, que tiene bad habits, que tiene un montón de cosas. Y aún así queda mejor que Tony Randall. Sí. Y ahí se acaba, mira, y ahí, ve, si querés, echamos un cafecito. O sea, eso, eso sí era bueno. Indica, man. Indica, man. Pero mira, eso es como Netflix and chill. Eso dice mal. Netflix and chill. Dice mucho de vos que le diste mucho la situación. Sí, eso es mal pensado. Pero no, pero, perdón, y la enfermera, la Claire, es la que los une a todos. Ella es la que los une. La Claire es la que hace todo el conecte. O sea, ella es la mera mera. ¿Quién te dio verga? Ah, un chelito con una mano brillosa. Pip, pip, pip. Cabrón, me nico. ¿Podemos llegar ahí donde está? No, iba. Y después el Daredevil por la Jessica Jones. Porque la Jessica Jones, por traquear a un chamaco, arquitecto, que había estado involucrado en la construcción del edificio de Han, que después anda fugitivo y que hasta la mata, llega él como abogado de Jessica Jones. Que la... Por conecte con la Hoggard. Que la Hoggard y el... La jefa de... No, pero no es por eso. Fóssil. Fóssil, sí, sí. Sí, porque él le dice, mira... Es que él le dice, cuando esta se mete en lío, vos asegurarte. Pero es que después hay otro. No la llevan realmente por eso. Nelson, no, es que Foggy Nelson llega donde mata y le dice, mira, yo tengo este vergo de trabajos, tal vez te puedo subcontratar, ¿verdad? Sí, así es. Es que Foggy... Y vos lo viste dos veces. Acuérdate que... Pero es que no, es que ella... Es que ella... Cuando llegan que le encuentran todas las bombas al tipo, ella agarra el paquimista y se va. Después llega el arquitecto a la casa de ella y le dice, mira, déjame ir. Ah, por eso es. Es cierto. Ya no me busqué, es que no sé qué. Y llega el electro, ay, hijo de puta, pum, se mata el sol. Y entonces ahí es donde él la agarra y le dice, bueno, ¿qué pasó? Hay un muerto aquí. Sí, sí, sí. Llega el abogado. Y entonces Murdoch básicamente como que si estuviera tratando de dejar de beber o dejar las drogas o algo así. Sí, eso, eso. Yo no quedé con ese feeling al final de Daredevil. Yo tampoco. De que él quería, ya no quería ser Daredevil. Pero eso explica por qué no ha aparecido tipo en Iron Fist cuando Leclerc, Dahan, oh, ya vemos a Daredevil. No, o sea, ya no estaba. Ah, ok. Puedo explicar. Me llega que lo hayan escogido de líder. Sí, es que es el más popular. Ajá. Sí, así tenía que ser el más popular. O sea, yo al principio estaba como que alguien tiene que ser el líder, vea, estaba como esperando y... Pero como no, pero es que como no sabía, o sea, yo honestamente no sabía nada del personaje de Iron Fist. O sea, y él es el que al principio empieza a hacer la búsqueda de Han, vea, entonces no sabía qué tan poderoso era o qué tan loser. Hasta después que ya nada que ver y que Daredevil agarra al liderazgo. Para tu beneficio, el personaje de Iron Fist no es tan malo en los cómics, o sea, no es tan inútil, sino que se le pone, yo creo que es mejor peleador que Daredevil en los cómics, pero acá le dieron una interpretación diferente. Ahora tengo que decir una cosa, mi opinión femenina. A ver. Que de todos, él es el más guapo. ¿Quién? Súper guapo. ¿Cuál? 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 Sí. ¿El corochito? Sí, él es el más guapo. Ahí no opino, está bien, yo respeto eso. Desde que salió Daredevil nunca ha sido guapo ni nada, pero, y nunca, pero entonces yo me quedé como... Que tenés en contra de los cieguitos. ¿Y este quién es? Nada. ¿Y este quién es? Y yo, vaya, yo estaba con unas grandes expectativas. Lástima que... O sea, ya al final estaba como... Ay, Luz, el morite. ¿Qué necesidad? Es rubio natural. Sí. Y ahora, ¿y qué opinas de las personajes femeninos? A mí, en mi opinión, fíjate que la Jessica Jones, a pesar que... Más así. ¿Cómo sale de deprimida? No, pero es más así. Se ve bien bonita. Sí, la Jessica Jones no me parece tan, tan bonita. Tiene como ciertas caritas que medio las hace, pero yo en general no creo que es tan bonita. Y la Electra, parece muchacha de aquí, o sea... Pero es que la Electra para mí es la que tiene ángulos, pero a mí me llega a ver el traje. Honestamente, no creo que para, de verdad, ninguna de las tres, ni la... Como la Chinita. Ni la... La Pulingüe Inga está bien. Para mí, la Chinita. La Karen Page era la más bonita de todas. No, esta, la hermana de la que es la más bonita. La Trish es la única bonita para mí, honestamente, de verdad. La Chinita, la Chinita, la Chinita. Y la van a ser super heroína, la Trish, ¿o no? Todavía no se ha hecho, pero... Ella va a ser la Miss Marvel. No, ella es Hellcat. Lo que me llega a la Jessica Jones es que es súper cool y desde el principio le dice, a salud, yo me voy de aquí, o sea, le puede valer lo que la gente piensa de ella, o sea, es súper segura de que... Mira, vos y Joan Jett. Ah, no, la... No me llega a que... No, la super Joan Jett. Ah, super Joan Jett. Que siempre en estos grupos de... Y vuelvo a lo mismo del feminismo, que en estos grupos de héroes, como en Los Cuatro Fantásticos, siempre es una la mujer. Entonces, a la hora y las horas que la mala fuera mujer, fue como que vaya, por fin, vea. Y ahí sí son cinco. Entonces, son dos cheras, ¿verdad? Dos mujeres y tres hombres. ¿Y Electra? Pues sí, con Electra son cinco. Ah, son seis con Electra. Entonces, de alguna forma, sí había empate ahí con los malos. Pero con los buenos siempre, o sea, bueno, aunque la... Que estaba la policía y estaba la Claire, vea, entonces... La Colleen. Que no eran inútiles. Ajá, pues sí. No había ningún... Esa es otra... Una medio queja que tengo, que en la parte cuando le cortan el brazo a la Misty Knight, o sea, primero está Colleen Wing, dando seguro contra Bakugo o Bakuto, como se llama. Ah, yo dije, ¿cómo no es el abuelo? Ah, o sea, el maestro, el que le enseñó. Sí. Tiene cientos de años de experiencia en espada y le aguanta. Y después, en una vez, en la pelea, así, avienta la Colleen Wing por allá y sale la Claire. Y la Claire se le pone... Yo igual me quedé como... La Claire con dos volados y se le pone y le aguanta. Yo me identificaba un montón con la Claire y me sorprendió que durara, porque a mí un pencazo me mata. Ah, en dos segundos la tuvo. Ya lo que mencionas eso. Otra de las cosas buenas de esta serie, que agarran un montón de hilos argumentales de las otras y los comienzan a cerrar, porque la Colleen Wing, ella tenía ese problema que no estaba resuelto, de que la habían engañado, que estaba trabajando para dejar sin saberlo, y el Bakuto este prácticamente la había engañado. Ella sabía que era de hand, pero no sabía que de hand era malo. Entonces, pero... Eso se enciende. Se enfrenta finalmente con él. Yo no lo había visto. Y es buen cierre de ese arco. Sí, porque ahí le voló la cabeza. La policía... Con el evocivo. Ya le dicen prácticamente, hey, ya no vas a ser policía. Le cortan el brazo y le están encaminando a que se haga detective privado. Muy posiblemente con Luke Cage a futuro. Tomando café. A mí me llegó la escena cuando... Mañana y tal. A Luke Cage lo atropellan y... Y de repente... ¡Qué paloma! ¡Aquí traigo este... ¡Aquí lo traigo! Y traigo todos los jefes de los malos. Pues sí, puta, casi vestido de hamster. Esa serie quería ver. Eso estábamos hablando con el tico más antes, que realmente no dan tanto miedo a los malos. Así que vos decís, este malo sí va a ganar, porque este malo es buenísimo. El único que me daba a mí esperanzas que iba a ser un malo así paloma, era el japonés. El japonés, el que mató a los... El de los... Estaba quitándoles las cosas de los... Bueno, por lo que decía Stick, cuando decía, ah, es que los de The Hand, está fulanito, que él tiene cuidado porque hace tal mierda. Y después está el japonés este, ¿qué? Y así, les tira así un... Sí. Los hayos. Así, los... Y cuando los ves, o sea, igual de darse verga con los demás. Y qué onda con el Stick de verdad, vos. O sea, ¿por qué se va a matar al Iron Fist? Porque era lo lógico. Porque eso era lo que... Ahí hubieran... Ahí hubieran... Ahí hubieran salido... Mataron a Iron Fist. The end. Va. ¿Qué tal? Es que no abrían la jaula del crematorio del dragón. Y le pasa el poder a otro hijo de puta que sí lo va a ocupar bien. Cabal. Que se lo dé el Daredevil. Ay, yo no sé por qué pensé que le iba a salir la manita así. De magia. ¿Cómo se la corta? Se la corta. No, no, no. El Stick. No, no, es que no es... No, le van a poner un ñuñuco, así dos palitos. Baitle Sensei. La mista tiene brazos cibernéticos en los paquines. Sí, sí, sí. Algo que no hemos mencionado, pero sí lo habíamos puesto en el chat. La parte de cinematografía. Cómo manejan la iluminación y los colores. Especialmente en los dos primeros episodios. Escena de Luke Cage. Qué bueno. Tona maravillenta. Escena de Jessica Jones, moradoso. Escena de Dale Rojizo. No, fíjate que yo le veía azulosa, metálica azulosa. El solaste. Bueno. Y cuando salían todos. Y tú del tonismo. Ahí era el rótulo de neón atrás, así. Ahí estaban en el... ¿Y viste que salió, en una de esas que van caminando, salió el mismo Deli Shop de Spider-Man? No, no. Pero yo quiero saber una cosa. ¿La Electra realmente recupera su memoria como humana? Yo creo que sí. Te lo dejan así. Ajá, o sea... No, te lo... ¿Ya te acuerdas de Mac Mord? Lo suficiente, por lo menos. O sea, ya está recordándose bastante. Un montón. Porque ella sí nunca fue buena. Siempre fue así. Es que eso te iba a decir, ¿verdad? Que ella nunca fue buena, realmente. O sea, que se ha enamorado del Drey Debo, pero era maldita. Drey Debo si le entrenó Stick y ahí sale una escena. Sale una escena donde están hablando. Y ella diciendo, o sea, porque fue cosa de Stick decirle, no, que yo traté de sacar sus impulsos más básicos y que no sé qué, pero no, él sigue siendo muy buena gente. Entonces, ahí el Stick, no, 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 está bueno. O sea... Pero no es que ella había sido mala antes, sino que era parte de The Chase y estos tenían métodos violentos. Y hacía lo que tenía que hacer. No, pero... Y Stone lo mataron en otra vez. Fíjate que no se ve. Porque dijeron que... Mataron a todos excepto a mí. Ajá. Y Stone siempre te la pusieron en esa área gris. En Daredevil 2. Ajá, mala. Y salía Stick en Stone. Era otro chavo más cholo. En la segunda temporada sale Stick hablando... No, en la primera. Pero mira... Pero sale hablando con un tipo así que... Stone. Si el Daredevil está vivo, la Electra está viva o no. Y la Madame Gao. Es posible. Todo, Bea. Es posible. A ver si las monjitas al final fueron las que lo desenterraron de 300 metros. Es que como llegó hasta ahí... Supuestamente ellos lograron entrar a donde había un dragón de los... Yo entendía que era un dragón de los que le daba el poder al Iron Fist. Y que de los fósiles estaban sacando las sustancias. El Shinlonga. Pero ¿será que eso tiene conexión con la cueva donde entró por el otro lado el Iron Fist para obtener el poder? No. Con no. Mira, como... Por algún lado tienen que haber salido. Yo pensaría que... Bueno, hay dos posibilidades. Una es que en la época que se fundó Kunlun, había dragones por todos lados. O sea, no podías ni ir a la tienda sin matar a las siete... Entonces que había envergo de esas cuevas, hoyos, no sé. Y la otra es de que como Kunlun está en otro plano dimensional, que haya portales hacia Kunlun en diferentes lados. Bueno, pero no salió por ahí Matt Murdock. Tiene que haber sido... Salió él escarbando esos 30 pisos como lombriz para arriba. Medio muerto y no hubiera salido. Las monjas que lo hallaron fueron las que escarbaron. ¿Cuánto tiempo pasaron? Las monjas son como los topos mexicanos que van a rescatar a los... Es que es bien increíble que tantos pisos para abajo salga bien. Bueno, vos sabés que una de esas monjas es la mamá de... ¿Tienes tiempo para pensar cómo lo van a explicar? Lo del portal, quizás, algo así. Mira, vos sabés que una de esas monjas es la mamá de Matt Murdock. Antes de entrar a eso... ¿Qué? Sí, es parte de los cómics, Maggie. Entonces ella está conectada con él y lo encuentra. Ella no tiene poderes. Sí, la mamá sabe qué está diciendo. Después de tener al... De casarse y tener al mar Murdock, por algún motivo, abandona a papá e hijo y ahí se hace monja. Por ciego. No. ¿Qué hija de él? Vos tenés algo contra los cieguitos. Claro que no. Lo abandonó a Matt Murdock. Antes que naciera, lo abandonó. Bueno, mira, pero para vos, Kulung, al final, sí lo destruyeron o mataron a todo. Tú eres centro en México. De Kulung, brón. De Kulung, chumbulún. Ah, no. No, para mí Kulung desaparece. O sea, lo encierran otra vez. Y a los que mataron fueron a los de The Chase, que estaban por ahí. Pero a mí me queda la duda, porque los de Dejan lo que quieren es regresar a Kulung. O sea, ¿quieren regresar por qué? Si no hay nada. Esa era mi duda. Es que ahí están los huesos del dragón en la cueva. Es que todas las series te manejan que ellos querían regresar. No, porque ellos ya son inmortales. O sea, no, no eran inmortales. Ya se les había quitado la inmortalidad. Sí, pero es que todas las series te manejan que ellos querían regresar a Kulung. Pues sí. Por eso es que yo pensaba que al abrir esa puerta, ah, ya llegamos a Kulung. Ah, yo también. Pero no, lo que querían era la sustancia. O sea, ¿querían realmente llegar a Kulung o no? Hay una parte que le dicen, que dicen, hay una parte en el último episodio, en los últimos dos, que Iron Fist dice, no, ¿y para qué quieren ir a Kulung si ya está destruido? Pero, entonces le dicen, es lo que tú crees. O es lo que tú crees que viste, algo así. Porque en la serie de Iron Fist hay una escena donde él trata de regresar a Kulung y la encuentra destruida. O la puerta está cerrada. No, está en llamas y heroínas. Eso es lo peor. Yo sin haber visto la serie, empieza la serie que este fue el que se escapó, el guardián. Y los matan a todos por culpa de eso. Ya desde ahí te caen mal. O sea, qué más lúcer que eso, pues. Bueno, te das cuenta que entraron y que los mataron hasta el final de la serie. No, yo sé. Pero al principio de la serie esta, o sea, entonces yo ni ganas de verla. O sea, es como que pata. Y el chavo traumado. Al final les abre la puerta el pendejo. No deja la llave abajo de la puerta. No, pero... Pero siempre tiene que ser como el millonario. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando vio... O sea, cuando llegó al final y vio Kunlun, no había nada. O sea, era la montaña así sin... Pelá, yo... Sí, me acuerdo que tenía. Muertos y la puerta no estaba ahí. Creo que había un par de muertos. Se da razón. Sí, había... O sea, estaba el valle. Estaba el valle. Estaba el valle, pero no estaba la entrada Kunlun. Entonces, para mí que simplemente dijeron, oh, se nos fue el guardián. Salud. O pasó el tiempo. Aparece cada 15. Vaya, ahora la pregunta. ¿Eso qué tiene que ver con los cómics? No, no sé. Los personajes son los mismos. O sea, los orígenes se mantienen. Pues sí, hay un cómic de los Defenders. Hay una historia. Sí, hay un cómic de los diferentes. ¿Y qué tiene que ver con la serie? No, no, no. Se lo inventaron todo. Ahora, lo que pasa es que Defenders... Ya lo hablamos anteriormente. Eran otros... O sea, que no has oído. Otros personajes... En el carro. Y esta es la primera vez que... Solo te oigo aburriéndote. Esta es la primera vez que... Dormido. Esta es la primera vez que Defenders son estos personajes que se unen. Sí. En cómics, inclusive. Como ya salió la serie esta de la tele. Hoy sí van a ser de todos. Hicieron la serie de estos mismos personajes en el cómic Defenders. Pero nada que ver con esta historia. Pues, o sea, es otra historia que va por otro rumbo. Ahora, entre las cosas que no me gustaron mucho, lastimosamente, cuando los cuatro se juntan para pelear, tanto en el Royal Dragon, que es el restaurante que prácticamente compra Dani, como en el... Abajo. En el parqueo del edificio de Wayland, no sé qué. Fíjate que no se ve bien los cuatro peleando, porque el Matt Murdock pelea chivísimo. El Iron Fist, cuando le ponen al doble, más o menos pelea bien. Yo no entiendo por qué le cuesta tanto sacar la puñetazo. Le han puesto un límite de poder usarlo cada dos horas, porque si no sería muy poderoso. Mientras que el Luke Cage y la Jessica, ellos no saben pelear. Es que Luke Cage es el escudo. Yo lo veía siempre como que lo ponían cuando se estaban diciendo, no sacaban la metrisa. Pero realmente... El Capitán América. Pero él no pelea. Él es invulnerable. La piel es dura, súper dura. ¿Y cómo es que le montas a gran piedra que había caído? Te dicen que también tienes fuerza sobrehumana, pero no es súper. Ajá, es la Jessica Jones que hace. La Jessica es fuerte. Ah, es la que le pega los pencazos a la mar. Y supuestamente puede medio uno. No cao. Ninguno pelea. No cao. Esa es técnico. Cada vez que Luke Cage tiraba un puñetazo, siempre se le quitaban. Errar tenía un porcentaje de hit rate de como de 20%. Bien bajo. El estilo de Luke Cage es el bitch slap. Se agarraba la mano y era plácata y salía molando. Igual la Jessica Jones. Eso que le agarraba y todo. La verdad de la Jessica Jones es que ella sí no era invulnerable. Ella sí le podían sacar sangre. No era contra balas. Pero la verdad es que este puñetazo del Danny Ryan, o sea, está chivo. Sí. Lásima que... Pero a mi punto de vista, las peleas se deslucían. No eran de la misma calidad que en Daredevil. Sí. Peleas, deja ver, poner... Aunque Daredevil es el mero mero siempre. Es más, todos se quedan como... La primera vez que se pelean... Y es ciego, dicen, no, no puede ser. ¿Quién oye el neón? ¿Quién oye el neón? Se oyen los tubos de neón. Sí, sí, sí. Pues... Esa, va. Que ahí, la primera vez que se encuentran, que es en el edificio bla, 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 donde llega Danny Ryan. Ah, buena, buena esa. Mira, bien guapetón se ve ahí, con el saquito y todo. Y en eso, por coincidencia, llega Luke Cage. Vaya, píntate amarilla en la mano. ¿Cómo? Que por coincidencia llega Luke Cage y va, se están dando duro. Y ahí llegan, y es una pelea en un pasillo, que es la primera vez que ven a Electra. Esa pelea es chiva. Sí, tiene razón. A mí me gustó. Después de eso es que huyen, van al restaurante y ahí... Ya se encuentran entre ellos, se conocen. Y hay otra pelea. Espérate, ahí es cuando el Danny Ryan entra al boardroom, lleno de ejecutivos y dice... Y comienza a hablar babosada y de repente... Por fin, habla bien valiente el niño. Sí, y todos los ejecutivos de repente... ¡Sacan la guama! ¡Sú cachan! Y creo que sacaron... Y lo que me acababa era besar cada vez que a cualquier pendejo le decían... ¡Ay, amén, moro! ¡Qué puta es! No, bien valientito el muchachito. Bueno, la cosa es que hay una parte que la Jessica Jones se va... En el restaurante Royal Dragon. Llega The Hand y regresa Jessica Jones que en un carro y que atropella, no sé... No me acuerdo quién, Electra creo que era. ¿Electra? Pero a mí me ha batido eso de que la atropella, está en el piso Electra. ¡Y no le da otro pijazo! Y solo se va caminando hasta donde está en el resto. A ponerse de más... Y a agarrar pose de superhéroes. Ahí era de que al agarrar... Va. Quiebra la nuquita ahí. Claro. No, pero mira, insisto. Y estuviera viva la seguridad. El traje de Electra. No, estaba bonito. Estaba chido. No el traje así de ninja, sino que el cabán. Ajá. Sí, era también me gustó. ¡Pum! ¡Qué paloma se leía! Estaba chido. Dale, déjame ver... Un poco predecible sentí yo la serie. Otra vez, va. También. Cabal las peleas. Lo que vos decís, que cabal no se mueren todos. Y el motivo por el cual... Que no es la pelea final. Caía mal el Danny Rand. Es de que ponele que la... El malo que agarra, les dice... Les dice básicamente, necesitábamos el Iron Fist porque él va a abrir la puerta de bla, bla. Y después dicen ahí... Ah, pues vos tenemos que tenerte en un lugar seguro para que no te alcancen. Sí, se pone bien ridícula. Puro bichito chiquito. No, porque yo soy el Iron Fist. Ahí fue que me cayó mal. Ahí fue que yo dije, ahí... Así es él. O sea, así fue toda su serie. Después de eso lo capturan... Mega pendejo all the way. Lo capturan. La Electra le dice, necesitábamos porque esta puerta que está aquí enfrente y necesitábamos que con tu Iron Fist la abras. Y la abre. Es que lo primero que hace, activa el Iron Fist y a darle verga a la puerta. ¿Qué le costaba seguirse dando verga sin el Iron Fist? Es que ese es el punto. Que el Iron Fist supuestamente tiene desde los 10, 12 años en un monasterio que solo estudiando artes marciales y llegó a un nivel que le puede dar verga a un dragón a mano limpia y lo derrota Daredevil. Que es bueno y todo, pero no es a ese nivel. O sea, la Electra no tiene superpoder. Yo no sabía que... La Electra es revivida, digamos que tiene esa habilidad para ponerse a la par. Pero Iron Fist tendría que poderle dar verga sin el Iron Fist. Me voy a llevar este eje puto por allá. Ajá, qué vale. Y allá lo voy a activar, va. Pero qué vale. Se para enfrente de la puerta. ¿Qué va a hacer? Pues sí. Solo, y ahí va. Puta. Pues sí, es que los finales pudieron haber sido más rápidos, definitivamente. Pero lo fueron alargando con este montón de peleitas que sabes que no iban a acabar en algo final. Mira, es que lo que pasa es que... Era bien predecible. El personaje... Disculpen, porque así es. El personaje es pendejo. O sea, re pendejo. Tanto así que cuando el stick ya lo iba a matar, dije, vaya. Se arregló la serie. Dije, de aquí se va a poner buena porque ya van a quitar este cabrón que me está... Es como unos zapatos bien vergones y te los metes y adentro hay uno de estos, de los braídos que se te pegan. Un mozote. Cabal. Ay, ay, ay. Así toda la puta serie aguantándose el cabrón. Y fíjate que ahí la arreglaron en la serie de Iron Fist por los cambios al origen que le hicieron. Bueno, pues, porque realmente el hecho de que fue el accidente y él toda su vida pensó que era accidente hasta que regresó a Nueva York, es como que le quita la motivación porque en el cómic es de que él va al Tíbet o al Himalaya, no sé dónde, y él ve que el malo le mata al papá y él ve a la mamá morirse. Entonces, el hecho de que él entrenó tanto era por venganza. Ese era su único fin. Si quieres saber el verdadero origen, pueden verlo en los Geekovideos. Ahí está con la avalancha y todo. Pero en este era como que, bueno, me voy a hacer Paloma y voy a hacer el Iron Fist porque no hay nada más que hacer, ¿verdad? Y después de eso, pues, revesa y ya se mete en todo el deber de la serie de Iron Fist y entonces está como que no haya dirección, ¿verdad? ¿Cuál es su motivación? Entonces, aquí lo continúa. Para mí es el problema. Y todo eso que puede controlar el chip, pero no puede controlar su temper. Ajá. O sea, ¿qué onda ahí? Cualquiera le dice cualquier pausa. Ah, no, yo tengo que hacer esto. Fíjate que para el primer punto, ellos están tratando de mejorar y resolver los problemas de la serie de Iron Fist. Los ejecutivos saben el lío que se metieron y la necesitan mejorar a la fuerza. Los personajes le dicen a Iron Fist son babosos. Entonces, pero por lo menos en esta, al final, Matt Murdo, que antes de morir, le dice, mira, te dejo a cargo que protejas la ciudad. Entonces. Es porque es lo único que tenía cerca. Si no, le hubiera dicho a Luke Cage. No, pero el punto es que le están dando una motivación al personaje para la nueva temporada. A mí me dio la impresión de que al final sí lo dejaron. Va, hombre, este hijo de puta se va a poner serio. Ajá. Esa impresión me dio cuando la escena de él así, que según yo iba a ser Dark Devil, que, ah, salió. Pero, Julio, yo que no la había visto. O sea, que la serie de este hombre. Desde el principio estaba como, ¿qué le pasa? O sea. Bueno, totalmente de acuerdo. Eso es indefendible. No, desde el principio no. Fue creo que hasta que le dicen, vos sos el mero mero. Y le dicen, no, yo no, yo quiero pelear. Pero mira, mi punto es, yo quiero que hagan una segunda temporada de Iron Fist, pero que la hagan bien, que me guste, porque quedamos insatisfechos de la primera. Y a mí en los personajes es un personaje que me gusta mucho sus historias. Entonces quería disfrutar más la serie y no lo logré. No debería ser una parte de la serie el hecho que vos le estés diciendo a la tele, No, se nota nada, es eso. Puta, a mi base, cabrón. O sea, solo para Dani Rand. Bueno, démosle puntaje porque... A mí sí me gustó. La disfruté bastante. Igual, yo sentí que el ritmo, los ocho episodios, chivísimo. El hecho de que todos los eventos de la serie pasan como en dos días. O sea, estás en el comentario de la Jessica. Puta, llevo dos días sin cambiarme, ya estoy abatida, ya quiero acabar con esto. O sea, es el ritmo que mantiene. No puedo hacer y sin cambiarse porque nunca lo he visto con otra ropa. Es el jeans roto, sí. Tiene más hoyos, cada vez tiene más hoyitos. Las peleas, incluso con el Dani Rand ahí haciendo clavos, daba gusto verlos peleándose juntos. Así que para mí sí se va a un 3-5. Yo creo que le bajó un punto completo tal vez el Dani Rand. No le doy 5 definitivamente. No le quitaría yo tanto punto, aunque sí me cayó mal el Dani Rand, pero como les digo, yo sí siento que lograron utilizar la pendejez para mover la historia. O sea, si él hubiera sido un chivazo, como es eso, no hubiera pasado nada. Pues sí, yo quizás le doy 4 puntos. 4. Yo estoy entre 3-5 y 4, fíjate. Porque la disfruté por la guicada, el hecho de ver una serie de superhéroes en televisión y que se esforzaron tanto en construirla y armarla. Eso me encantó. No es todo lo que esperaba. Después no se le pone a la par a ninguna de las dos temporadas de Dark Devil. Y me parece que es lo mejor que ha sacado Netflix, Marvel. Y esas creo que le di 4-5, si no me equivoco. Pero bueno, yo soy el optimista del grupo. Le doy 4. Lo mismo que le di yo. Yo le doy 3. Y sí, mira, quizás 3.5. Porque lo vi completo. 3-75, 3-75. Lo vi completo. Sí sufrí cada vez que salía Dani Rand. Pero me gustó un montón todo lo demás. O sea, siento que lo demás, hasta los malos me llegaban. Fíjate, el grupo de los malos estaba como que... Cuando solo era Jessica Jones y Matt Murdock. Así, investigando. Que siempre es la pareja. Hay buen equipo. Hasta Luke Cage. A mí Luke Cage me gustó la serie de Luke Cage. Y viéndolo acá, cómo salió así. Era el tanque. O sea, el grupo era como que fuera un grupo de videojuegos. Ahí va el tanque, ahí va el DPS, ahí va el healer. Ahí va la... No hay healer. El pendejo. La, la, la... Bueno, pudiera Iron Fist healer con la mano. Que esa es la parte que no he entendido por qué no healió a nadie con la mano. Así ven en el otro... Sí, yo pensé que iba a tocar el stick y le iba a salir la manita. Manita de... Bueno, la healer es la enfermera. Bueno, ¿por qué el stick se corta la mano y no solo el dedo? Que con eso hubiera salido de la... Porque es el stick. O sea, el... Sino que andaba con el efecto especial del vendaje, pero el yuñuco le llegaba por acá. Sí, cabal. La mano. De un brazo más largo que otro. Más largo que otro lado. Lo que pasa es que como dicen que cuando te cortas la mano la seguís sintiendo, él se seguía enrollando. Se vendió, se vendió la mano. Es que tenía así de venda y la herida era así. Puta, no tengo con qué cortar la venda. Bueno, vemos. Y la espada en la parma. No veo con qué cortar esa venda. Ahí está. Deja ver. Y dice que los de Han dicen que el arbre es más menso. Furtdur dice 3.5, que es la ficción justa. Hado, 3.1514, que no es pi. San Esra sí la puso pi. Sí, a cuatro dígitos. Le puso el piripipi. El piripipi. All right. Ah, entonces ahora Game of Thrones. Game of Thrones, señoras. Con el músico ahí. Tum, 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 tum. No, yo como para. ¿Cómo seguía? ¿Cuál era la última nota? No sé. Vos dale. ¿Candy, Candy, cuánto le estás? Ah, 8. Yo le haría 4. Ok. Por Danny Ray. Sí. También. Por Nicolás. Ahora, señoras y señores, Game of Thrones, temporada 7, en la que todo el mundo andaba en el Enterprise. Menos. Tenemos que ir a la pared. Menos cuando les tocó caminar en este episodio a donde se reunieron, a donde los dragones. Puta, yo sentía que caminaban y caminaban y caminaban. Puta, llegaron más, tardaron menos en llegar desde. No, y después llegaron y esperaron a caminar a la Cersei. Es que caminar desde el Castillo hasta ahí es largo. Sí, es más largo que llegar desde Westeros. No, Westeros. También, señoras y señores, esto va con full. No, disculpame, esa caminata la tenían que hacer lenta, porque se estaban juntando todos. Entonces, vos ves cómo se van acercando entre todos y como que saludándose. Yo pensé que estabas muerto y ¿qué pasó? ¿Van a hablar de la temporada o del episodio? De la temporada. La temporada, en esta temporada, básicamente, todo lo que estaba regado por todo Westeros y todo el mundo este, que ahí estaba, esos y Westeros, se reúnen todos, ¿verdad? Básicamente, los que todavía siguen vivos, nadie, en realidad, en esta, nadie se murió. ¿En mi comentario qué te dije? ¿En toda la serie? ¿Mení que lo matan? Sí, pero hasta el final. ¿El Pull My Finger? Ajá, Little Finger. El Pull My Finger. Vamos a hablar, y vamos a hablar de Juego de Incesto, de Trono, ¿verdad? Este. Ah, por cierto, sí, otro incesto al final, ¿verdad? Sí. Pero, pero. ¿Hay precedente? Sí. ¿En el centro no pasaban con tu tía, no es pecado? Sí. Sí, en esta serie aquí, los lazos familiares no. No, pero lo que yo voy es que yo sí sentí que desde que la soltaron y que empezaron a escribirla independiente de los libros, perdió ese, para mí, ese encanto de, puta, o sea, nadie está seguro, cualquiera se puede morir. Sí. Voy a oír, ay, ya lo van a matar, se salvó, ay, ya lo van a matar, se salvó, ay, ya se salvó. Má, me mataron al dragoncito. Un dragón, pero lo revivieron y ahora está en el otro lado. Pero, pero. Me impresionó que lo mataran. A Jay Milano, a mí no, porque me lo espoilearon. A Jay Milano. A Alan y Sergio, yo pensé que se lo iban a matar. Pero se lo escaparon a matar como tres veces en esta temporada y, y no, va. Ve, déjame al príncipe Charming, vos. Y se cayó en un charco que era lo más profundo. Ese charco. Salieron hasta el otro lado, con armadura. Llegaba hasta Kunlun. Con mano de oro. Pero no flota, Mara. No, no flota. Es bien pesado. Sí, puro metal. Entonces. Pero ahí está, salió a salir. No, está, se sintió súper a la carrera, o sea, se sintió. Y obviamente fue una temporada de siete episodios. Igual volando la temporada. Volando, o sea, súper rápido. Es que, cabal, es eso de que, como decís, ya están fuera de lo que dicen los libros. O sea, ya están mucho más allá de los libros. Supuestamente R.R. Martin se reunió con estos creadores y les dijo más o menos los puntos clave. Los pivot points. Ajá, los puntos clave. Los, espérate. Lo voy a dar un resumen. Los puntos fijos en el tiempo. Los bullet points, cabal. Así de qué es lo que iba a pasar de aquí al final de la serie. Pues a George Martin, supuestamente, le quedan por lo menos dos libros más. Y eso, cada libro de esos tamaños. Pero mira, ¿quiere decir que Martin va a escribir los libros para que peguen con lo que está filmando? Ella dijo que no. No. Es que es lo que les dijo. Me imagino que se sentó y les dijo, miren, en algún punto se van a reunir Jon Snow y Daenerys y se van a coger. Tiene que... El verdadero papá es el fulanito y la fulanita. Se tiene que morir todos los hijos de Cersei porque, bueno, tiene que... Pero, pero, pero en los libros, el Jon Snow sí se mete con la trayectoria. Todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. Ah, ok. Igual los hijos todavía no se han muerto todos. Ahí están todos los que están todavía vivos. ¿Quiénes están vivos? El Tomnen y la Marcela. Tomnen y Marcela. Bueno, entonces... O sea, tienen que morir, pero Martin se las puede decir. Se van a morir de otra forma, en otra época. O sea, deslizar en la duda. Pero en los libros, realmente, el ejército de los muertos es la amenaza más grande. Ahí están, pero todavía no se ha visto. Pero no les han dado tanta importancia, entonces. No han llegado a ese punto todavía. Se es que acuerdan. Está como en algunas temporadas. Aquí te estás cagando todas estas series que van a aparecer. Pero es la cosa que están, estos creadores están haciendo como que un balance entre, bueno, si escribimos algo nosotros, puede que nos quede hecho mierda porque no somos R. R. Martin. Y segundo, pues tenemos que contar la historia. Entonces, para mí que por eso acortaron las temporadas y dijeron, va, cubramos esto lo más eficientemente posible. No, y esa creo yo que fue buena decisión. Ah, entonces, eso que... Hasta incluso para presupuestos por episodios. Tiene que pasar esto. Puta, pero no vamos a hacer todo lo en medio porque ahí la podemos quedar. Mira, yo leí solo los resumen de los libros porque no los iba a leer. Pero sentía que hablaba en, ¿cómo se dice? En primera persona, en siete, ocho personajes diferentes, ¿verdad? Empezó así el primer libro, pero ya eran como quince por libro, veinte por libro. Ajá, entonces, honestamente, creo que es un libro que va a ser complicado de leer y una historia difícil de seguir. Y la verdad, yo siento bien, siendo bien así, sencilla en mi crítica, siento que son buenos escritores. Sí. Porque nos han dejado todos con la boca abierta. Y quizás, sí, en esa temporada no te esperabas un montón de cosas, pero a mí sí me dio miedo. Al contrario de la otra serie que acabamos de hablar, aquí sí me da miedo el ejército de los muertos. O sea, no veo las posibilidades de cómo se lo van a echar. Aunque ya cayeron con el ejército de los muertos en uno de los mayores clichés que hemos venido hablando y quejándonos de la mitad de las películas. Que ya te revelaron de que, ah, si matas al White Walker, que ha convertido a todos estos, se mueren todos. Se mueren todos. O sea que si matamos al King, se acabó. Sí, eso es como nuestra única esperanzita, hay que ver quién se lo vuela, pero la verdad, es que no te imaginas cómo se lo van a volar. No, no está fácil, pero ya cayeron en ese cliché. De matar a uno y se muere el ejército. Ahora, no sé si vamos a hablar de la serie, pero volviendo a las mujeres, discúlpeme, pero la Cersei. ¡Buah, esa chava, mi! O sea, es una maldita. Y vos crees que la voy a seguir, ni siquiera el Jamie le dice la verdad. O sea, esa chava es una... Y yo no sé qué le dijo a... Al de Noparquitos. Al Tyrion. Al Tyrion, porque ahí hay una parte de la conversación que no nos enseñaron. Y después cuando él ve que se mete la Daenerys con el Jon Snow a coger, que se queda así con una cara de, bueno, ¿por qué le molestó esto? Es que, ¿sabes por qué me sorprende la Cersei? Porque en la tercera serie, como en la tercera season, o sea, te dicen, creo que a ti como dijo, la Cersei se va a hacer reina. Y yo me quedé como, la Cersei reina. O sea, de verdad que no la veía haciendo nada más que estar con su hermano, ¿verdad? Y tener hijos. Pero me sorprende el liderazgo. Cuidarte la casa. Que es la mujer inteligente, o sea, que puede ver más allá, ¿verdad? No, y también que la mala la subestima. Ajá, súper. A mí esa, te digo, ¿verdad? Que se ganaste, ya la tengo jodida, pero por otro lado está haciendo sus. No, esa sí es mala, mira. Y algo que tiene, pero, esa serie, pero bien hecho. ¿Qué hijos de puta para ser malos que te caigan en los huevos? Sí. Porque empezando por el Joffrey. Ajá. Joffrey. Después el Ramsey. Ramsey. Y ahora el, 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 el que se quiere coger a, ajá, el Euron, el que se quiere coger a, el Greyjoy. Ajá, el Euron. Que ales desde que los besan todo así. Te caen mal. ¡Uf! Machistas cerotas, esos te caen mal. No, y se va a dar la vuelta. Ah, no puede inodarse. ¡Lululux! ¡Lulux! 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 Ah, pero era paja también. Era paja. Era paja también. Ah, pues era un plan. Pero bien plan. Y la cara de la, de la, de la, de la, de la Daenerys cuando se da la vuelta se queda como... O sea, cabal, ahí le pudieras poner un globito diciendo, cero, a ti hijo de puta, cabrón. O sea, porque... Mira, pero ese es otro que, que chivo los trajes que le están poniendo a la, a la, a la Daenerys. Me llega como la están vistiendo. Y ese es otro, y ese ha evolucionado bastante. Muy gris. No sé, me di en culo. Muy gris, muy gris. ¿Ese otro que dice? Que ha evolucionado bastante en todas las temporadas. Sí. Que el inicio era una bicha, que no había que hacer. ¡Ay, puta! Cuidadito. No, cuando se echa al, ¿cómo se llama? El que era todo, que dije, por fin sacaron ya a un personaje nuevo, interesante. Que el, el dragón se lo, los, los, los Dracarys, que los, 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 los mata a los dos, al papá y al hijo. Ah, al, al, al papá y al hermano del Sam. Mala. Mala. Ah, sí, sí. Y ese gordito, ese gordito es el que está amarrando un montón de cosas, ¿verdad? Esa era Tully, ¿verdad? Esos dos eran Tulis. Esos dos eran el papá y el hermano del gordito. De Sam, ¿verdad? Ah, ¿de verdad? No, es Tarly, Tarly. Tully son los. Ah, era Tarly. Tully creo que son los de la esposa de Ned Stark. Ah. No, él no es Sam Tully, o es Sam Tarly. Tarly. Tarly, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Bueno, la otra que sale de... Esa parte no la entendí yo tampoco, porque también te tratan de hacer misdirection, que en las series pasadas, en los seasons pasados, la misdirection funcionaba porque era más lento y tenía más chance de contarlo. Y en este se siente súper apresurado todo y de repente no entendés por qué la Aida Stark está siendo tan hija de puta con su hermana Sansa. Y después sale que no, que eran amigas y todo era un plan para... Pero eso te digo que a mí, bajadito. Claro. Y me llegó como lo hicieron. Había mara batida porque decían... ¿Cómo van a pelear estas dos bichas que... Pero al final... Que le hicieron demasiado bien. No, al final te quitan esa paja de que, ah, no, ya sé que sí eran amigas. Pero cuando está la Aida con la daga hablando con la Sansa, ahí no estaba Littlefinger. ¿Y por qué putas le haces esa...? Un espía, minga. Un espía. Solo te quito la cara. Si yo quisiera, no sé qué, solo tengo que robarme tu cara, no sé qué, tú lo otro. Y después le da el cuchillo. Que tenía que ser... Pero yo no entiendo. Esa parte del... Cuando se resoluciona, sale la resolución de que todo era para Littlefinger, para agarrar a Littlefinger. Pull my finger. Ahí ya no tiene sentido esa escena. Sí, pero fue chivo. No, pero yo creo que la que hace todo es la Aria. La Aria es la que le dice, mira, me di cuenta que este es el que me llevó a sacar la carta. Se nota que es ella la que hace todo. Ah, eso me cagó en la risa. El Bran que ve futuro pasado y también no le puede decir, mira, esa daga. Cuando llega el gordito... ¿Vos dormiste el episodio? No, pero... Llega el gordito a hablar con el Bran. ¿Y te acuerdas de mí? Y yo me acuerdo de todo. Yo soy el... Igual que el... Yo soy el Iron Fist. Yo soy el del... Los tres. Y la mano. Que veo todo en el futuro y lo que va a pasar. Que no sé qué. Ah, entonces sabes que el papá de Littlefinger... Que era legalmente. Se le gana que era legalmente. ¡Puta, no, cabrón! ¡Esperate! ¡No, pero entonces se da el pasado! ¡Es la huevota, sí! ¡Ya huevote, gordito y huevota! Se va a buscar la escena. Se va a morir de un infarto. ¡Pasado mañana! Se va a buscar la escena, vea. Es como que quiero verla. ¡Ah, no, cabrón! Pero a mí me cae una de las... Lo tiene que buscar. Se va al menú del DVD. ¡Ah! Es que aquí fue cuando me dormí. Pero eso es lo que no entiendo. Aquí me levanté a... Debería después ver... Acarra una papita. Es que la primera vez que la vi no la entendí. Necesitaba la reseña en Wikipedia. No me aguantaba la quedan de mierda. Me levanté un ratito. Sí, porque hasta le dice... O sea, no se la robó, sino que se quería. Pero lo confirma hasta que él ve la escena. Pero mira, pero... El papá de Jon Snow... El papá de Jon Snow es hermano de la Calici. ¿El qué? El papá de Jon Snow es hermano de la Calici. Pero no es el hermano que se vio en las primeras temporadas. No, no, no. No, no, no. Es otro. Esto es Rhaegar. Yo lo vi igualito. Rubiecillo. Ajá. En internet que sí era el mismo artista. Yo lo vi igualito. Los tres eran rubios, pero no era el mismo artista. Rubio a pelo largo. Sí, pero no era largo. Y el Jon Snow no pudo sacar ni un pelito rubio. Nada ni mierda. Ya lo viste todo. Pues lo frasuraron bien vos en las escenas. Ahí se ve bien. Sin pelo. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dicen ahí? Tarly. Tarly dicen más. Ah, Tarly. De Samuel Tarly. Al que sí, al que sí yo siento que lo metieron, pero con calzador, fue al hijo bastardo de... Del papá. De Robert Baratio. A mí, pero me llegan a que lo hayan metido, porque yo estaba esperando... Ah, me habían dejado por allá metido. Pero yo, pero sabes que yo estaba esperando que lo metieran, porque ahí lo habían dejado, si ese chavo tiene que hacer algo en algún momento de la serie. Yo sentí que el chiste era que pasaba remando desde la tercera temporada. Pero vas a ver que a él sí le van a dar un buen papel. Ah, pero a mí lo que me cayó mal de eso es que el tipo va... Mira, vámonos porque te van a matar, hijo de puta. Así que veníte, no puedes estar aquí en King's Landing, va. Y después, ¿a dónde no hay otra vez en King's Landing, hijo de puta? Ah, me vale ver que estoy ahí. Nadie había dado cuenta. Tal vez ese queda vivo porque la línea barata. Porque la Cerce ya estaba de reina, no le importaba que quedara un baratio por ahí, ya estaba de reina. Ya había llegado ella, sí, entonces él le valió. De todos modos, él no era baratio. No, y era bastardo. Yo creo que un bastardo, a menos que esté muerto toda la familia, no puede ser sucesor. Yo creo que tal vez por ahí va, que queda vivo porque la línea barata, va a necesitar a alguien que dejarle todas las tierras. Sí, yo creo que sí le van a dar un buen papel. Entonces, tendría el mismo sentido ahí, Dios no, él no puede ser heredero si ya no es la línea de Targaryen. No, él es línea de Targaryen y el matrimonio fue oficial. O sea, te siente que... Pues sí, pero ya ahorita ya está en la línea de los Lannister. Sí, pero él tiene un claim al throne. No, Jon Snow es un Targaryen. Es que acuérdate que llegó Robert Baratio a usurpar a los Targaryen. Ok. Entonces, el heredero... Es que como lo mataron a Leilogos. El verdadero heredero de los Targaryen es él. Ajá. O sea, si quitan a los Baratian, él tiene... O sea, debería haber sido el papá, pero como se murió, es él. Ajá, es él. Ya. Hola, hola, hola. Danielis puede ser. Hola, Khaleesi. Sí, se muere. Sí, se quede, gracias, ¿no? Pero, Cabal, como sigue la línea sucesora de... En hombres, sí, pues. ¿Hijos? Ay, ya van los machistas. Entonces, ella queda como en segundo plano. Pero sí, digamos, si se muere Jon Snow, ella debe ser. Ella queda así, porque es la siguiente... Es la siguiente pariente. ¿Y ella era menor que el hermano que salía al principio o eran gemelos? No, era menor. Era la chiquitía. Era la chiquitía. Ah, sí, casi está. Ahora también los cuervos vuelan a la velocidad de la fibra óptica. Así que vuelan como Naruto. Hasta el pico más chato, así cuando llega al final. Sí, esa escena, volvemos a lo mismo. Esa gran paja, como se lo volaron un, dos, tres. O sea, yo creo que la... Cuervo, vuela. Pero ahí sí, pero yo sí estaba afligida. Yo sí estaba afligida, porque como aquí se vuelan por el que uno va. No, ya no. Yo sin ser escritor, pero a mí me hubiera gustado más que... Ya te habían demostrado que los dragones como que sí reconocen al Jon Snow, que es un Targaryen. Le huelen el Targaryen. Que hubieran empezado los dragones así como que... Que las nalgas. Como que hubieran empezado los dragones así como que... Puta, a un Targaryen ahorita le pasa algo malo. Vámonos y que la dijera... El sentido arácnido, sí. Ajá, y que dijera la... Vamos a ver, pues, qué onda. Me llegó el fuego azul del dragón. Ah, mira, eso me gustó tan bien que salcara de fuego azul. Me super gustó. Me llegó. De verdad que me dejó, yeah. Pero vaya, volvemos a lo mismo. El que está subido en el dragón es... ¿Cuál es el Dragon King? El Dragon King. Es el Night King. Pero que no sabemos quién es. Entonces la gente decía, es un Targaryen. No era un humano. No, necesariamente. Hay un montón de teorías. Una visión que tuvo Bran era de que habían agarrado a un tipo y lo habían hecho no sé qué putas y lo hicieron. Y entonces están sacando un montón de teorías. Porque sacan que cuando Jon Snow llega, él lo ve y se quedan viendo. Como que reconoce algo. Entonces hay como un montón de teorías de quién es él realmente. Y ves que está volando el dragón. Porque a mí eso me sorprendió que él estuvo encima del dragón. Sí, a lo largo de que él una vez que lo convierte, lo domina. Ah, bueno. Y el tío que llegó a salvar a Jon Snow. ¿Y cuál es la historia de ese tío? Ese lo andan buscando en las libras de teléfono. Pero ya ha parecido. Supuestamente era un White, pero que no está totalmente bajo el control de él. No lo terminaron de convertir. Pero ya había aparecido antes, creo. Sí, y en la temporada pasada él salvó a Bran. Bueno, y definitivamente se cumple otra vez con los dragones que no pueden hacer zigzag. Serpentine, serpentine. No pueden. No se han inventado el zigzag todavía. Era un verbo en memes que he visto del Night King ganando oro en los olímpicos de jabalinos. Puta. Y lo fue muy acertado. No, es duro. ¿Para qué ha disparado esa su mega lanza? Y ya le llevaban la otra vez, solo que ahí falló. Sí. Porque ahí tampoco hizo mucho zigzag que digamos. Yo en esa escena así cuando vi que llegó con el dragón, yo ya sabía que iban a quebrar a uno. No, yo no. De verdad que a mí sí me sorprendió. Yo no sabía. A mí sí me cayó mal que me spoilearan eso. A mí también. Yo no sabía. Y de verdad que es algo que me tomó por sorpresa. Que se volara un dragón. Y a mí me spoilearon en el episodio anterior cuando llega el dragón y que mata todo el ejército de los Lannister. Me lo spoileó HBO. ¡Ah, ya está el nuevo episodio! Y en la imagen del previo. Y el dragón. No. Por eso es que, mira, después... No, fue hace dos episodios. Ahora, así, mira. Episodio 1, 2, 3, 4... ¡Ay, sí, ya está! El único spoiler que tuve yo antes de este es que la Calicia se metía con Jones, ¿no? Eso ya se veía bien. Ah, ahí está buen punto. Fúrdul dice que la rebelión de Robert, que fue donde quedó Rey, Robert Baratheon, fue basada en una mentira. Porque nunca fue secuestrada Liana, sino que ella estuvo ahí deseosa. Y estaba... O sea, fue por eso que... Sí, sí, es que supuestamente el Rhaegar, el Targaryen, se tenía que casar con Cersei. Ajá. Pero después vio a la Liana y dijo, ¡ah, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y entonces, por eso empezaron la rebelión. Robert, que es el que se iba a casar con Liana. ¡Venga, Liana! Y Ned Stark. Entonces, hicieron mierda a los Targaryen. ¿Y ya no habían dragones en ese entonces? No, ya no. Por eso no lo grabaron a ser Liana. Entonces, queda de reír y se casó Cersei con Robert. Mira, ¿y vos que has leído los libros? ¿Algún spoiler para el otro season? Ya se pasaron los... No, pero han pasado cosas en los libros que no han pasado. Mira, hay más personajes. Ponele las Sand Snakes, las chicas de Dorn. Que se las quebraron. Que se las quebraron. Aquí todavía están confabulando... Vaya, se las quebraron en esta serie también. Contra los Lannister. Sí, me dolieron que las quebraron. Esos ahí están todavía. El Aegon... Hay creo que aparte... ¿Y vos te fijaste, Pedro, que una de las Sand Snakes es la... ¿La Electra? No. No. La Colling... Ah, la Colling. Ah, sí. Ahora es que me estás diciendo, eh. No me había fijado. La... Hay un hermano. Pues sí, ese... No, hay un sobrino... No, es un sobrino de Daenerys, que no es Jon Snow. Es otro tipo que... Que se tiene muertas bastante importantes en los libros. Sí, porque ahorita él es el que ha ido hasta Westeros. O va de camino. No es Daenerys todavía. Ese está agregado. Stannis no se ha muerto. Mircella no se ha muerto. Sí, es que se volaron un montón de gente. Ni... Bueno. Todo King's Landing ahí está. No lo han hecho estallar todavía. O sea, realmente viene avanzado. Pero es que ya es por eso yo le doy... El Sparrow, ese... Ya lo mataron. No se está todo ahí. El Sparrow. Bueno, y sale. El Sep... ¿Cómo se llama? No, él ahí está todavía. Por eso yo le doy un montón de mérito a los... A los escritores. Porque la verdad que han hecho un súper buen trabajo. Sí, lo han ido bien. Pero lo que sí... Lo que sí también es spoiler. Lo que vos me dijiste es de que... Que yo no me acuerdo si no salió una serie. De que... Lo que le habían dicho a la Cersei. Ah, es que... No sé si salió en la serie. De que ella fue a una... En un torneo. Lleva a una tienda de campaña donde hay una chava dando fortunas. Que ella le dice... Ah, se llama Maggie. Pero después te aclaran que es... Magi. Que sí puede ver el futuro. Entonces la ve a Cersei y le dice... Mira... Vos... No, sales en el primero. Vas a ser reina. O segundo. Algo sale. Pero sí le dice... Vas a ser reina. Vas a tener tres hijos. Los vas a sobrevivir a todos. O sea, todos se van a morir antes que vos. Y el Balancar, una cosa así, te va a ahorcar. O sea, te va a poner las manos en el cuello y te va a ahorcar. Entonces Balancar supuestamente es una palabra que significa el hermano menor. O el hermano, algo así. Entonces dicen... Ah, puede ser Jaime que la mate. Puta, con una mano. Puede ser Tyrion. Con tres manos. O no sé si necesariamente el hermano de ella, pues el hermano menor. Ay, eso es un spoiler. Ay, no acabas de preguntar por spoilers, pues. Pero mira, es feo porque, o sea, la Calice se va a morir. O sea, ¿y por qué no se muere la Cersei? ¿Por qué no contagia? No, la Cersei es la que... ¿La Cersei? O sea, a la Cersei le dicen eso. Ah, pues se te está jalando la Calice. Uf. No me toques a la Calice. Ah, pues sí, que lo mate el Jaime, vos. Fíjate que yo creo que el Jaime se la va a hacer. Sí, hombre. Puntajes. O sea, más que ahorita. Yo no entendí si realmente ella le dijo al Mountain, quebrátelo o no le dijo quebrátelo. Yo entendí que sí. Porque yo entendí que le dijo que sí. Que le dijo que sí. Pero no se lo quejó. Yo le dijo a Mara, ah, sí, aquí estuvo ya preparándome. Pero ¿qué te digo? Otra vez que, ay, hoy sí ya mataron a Jaime. Es que todavía tiene que matarle a Cersei. Y se va solito. Y se va solito. Es que es la suficiente contra todos los Wade Walkers. Ajá. ¿Y qué es lo que ve? Pues sí, Julius, ¿igual la vas a ver o no la vas a ver? No. No, nunca la vas a ver en tu vida. Algún día, tal vez algún día me da la curiosidad. Pero yo creo que sí, que sería bonito verla toda de un solo y no como nosotros. De un solo, imagínate. De un solo, es fantástico. Eso sí. Mira. Que la vea todo de un solo. Sí, vale la pena. De aquí a un par de años que se me han olvidado todos los spoilers que estoy escuchando. Ajá. Mira, mira, te voy a decir algo. No hay spoilers aquí. Esa serie es tan complicada. Ya dijimos que... ¿Te acordás cuando viniste, Pedro, que contaste todo lo del Red Wedding? Y yo, bueno, yo voy a ver esta serie. A ver si no me fue todos los spoilers que dijo la Vero. Cuando pasó la verdad. Y yo... ¡Oh! Es que da demasiadas cosas. Mira, no, lo que les iba a comentar algo que en las noticias, nunca lo leí la semana pasada, que con el hackeo que sufrió HBO y que sacan el episodio 6, fue el que sacaron los hackers, y después el episodio 7, por un error, lo pasan HBO. Lo que me acaban de contar es que lo que sucedió a otras bambalinas es que los hackers se comunican con HBO y les dicen, bueno, sacamos el 6 para que vean que lo tenemos. Y tenemos el 7. Si nos dan 3 millones de dólares, no los sacamos el 7. O sea, los trataron de extorsionar. Y entonces HBO lo que dijo, hey, nosotros no aceptamos extorsiones, no vamos con eso. Entonces, para joderlos, a propósito, ok, Mara, en Portugal, España, saquen el episodio antes. De modo de que haya más fuentes del episodio y que estos no saquen ningún provecho. Y con buenas resoluciones. Y con buenas resoluciones. Y sin embargo, fue un récord de audiencia. Eso iba a decir, de que a pesar de que fue filtrado varios días antes, el episodio 6, que fue el primero que se filtró, fue el de mayor audiencia. Creo que este le ganó. Y bueno, no sé. Pero y todavía decían, unos que estaban oyendo ahora en la mañana, que decían, este tuvo una audiencia récord. Que no digan que la periterías. Y eso, dice. Sí, la Mara la va a seguir viendo en HBO. Eso que tomen en cuenta, que Game of Thrones es una serie que mucha Mara la ve en grupo. Sí. Entonces, que aquí te puede contar como, ah, hay un hijo de puta viéndolo. Pero realmente, ojos, son como ocho que lo están viendo en esa misma vista. Entonces, que es un talebo de Mara que la vieron. Por cierto, también ya se estaba planeando dos spin-off series que pasen en el pasado. Es que no creo que dejen morir a la serie así tan fácil. No, así es una mina de oro la que tienen ahí. Pero por eso. Pero está bien que vayan con spin-off, ya con series de nuevos episodios. Spin-off, Money Grab, que no va a ser lo mismo. A ver si están atravesadas por R.R. Martin. Pero estuvo buena. A pesar de que estuvo corta, bien condensada la serie, esta temporada, yo a mí me gustó. Y los efectos de los dragones. Están bien chidos. Sí, se nota que se han gastado dinero. ¿Soy yo o tienen problema de escala los dragones? Que de repente ves como, hijo de puta, como del tamaño de una casa. Y en otros está así que, ah, enfrente de Jon Snow. No, así casi como que es chucho. No, pero es la cara. Solo es la cabeza. Solo es la cabeza. No, sí. Se ve consistente el tamaño. Supuestamente en el que se monta la Daenerys es más grande. Es Ray-Gon. Ray-Gon creo que se llama. Pero ese es el en donde se suben todos los del Suicide Squad de Western. Sí, sí. Excepto el que matan. Me mató. ¿Ah? No es el que matan. No, no. Excepto el bicho que se muere así en la pelea. Ahí me da risa. El red shirt. Eso me afligió cuando me dijeron, bueno, van a matar a un dragón. Y ahí van, ya le está haciendo mierda a la pelea. ¿Por qué puta te risa? Yo hubiera hecho, ah, mata, mata a un hijo de puta. Y váyanse por ahí, hijo de puta. Y van aquí arribita, los sigo cuidando. Sí. Las corren y yo los corren. Por eso pensé que a ese iban a matar a ese dragón. Tenemos ya nada más cinco minutos para hablar de Death Note. Tu es cierto. Sí. Tu es cierto. Tu es cierto. Tu es cierto. Tu es cierto. Sí, sí. Death Note es película. Ni mierda. Es una película, sí. Ok. Mira, Mucha Mara está enojada con la serie. O sea, ay, no íbamos a hablar de Dark Tower también. No, Dark Tower no. Porque ahora quiero ver. Bueno. Va, entonces, el problema es de que ahí están resumiendo una serie de manga. Bien larga. Horrible. Me parece horrible. Malo es. Serie de anime de, creo que llevo como a 50, 60 episodios, algo así. No me acuerdo. Ahí está. Ahí está Ryuk. La onda es que, si quieres condensar eso en una película de hora y media, pues... Y de hora y media. Quitar un vergo. Ni siquiera dos horas. O sea, le tienes que recortar un vergo y al final, pues, tiene muchas ideas que no exploran. O simplemente eventos bien a general que ves que, ah, puta, te acuerdas qué pasó en la serie. Pero da miedo o no, porque no le quiero ver. No, no, no le da miedo. Tienes algo de gore. Tienes algo de gore. Mira, al principio, cuando sale el monstruo ese... Pero el monstruo se ve bien chipi-chapi. Ajá, no, pero tal vez la parte que podría decir miedo son cinco minutos. Ya después es una serie de... Escriben el primer nombre y eso que, ah, muere decapitado. Y solo ves así las veces... Por favor, pero solo es en el primer episodio, ¿no? ¿Cómo es eso que no vale? Pero, pero, ¿qué vale? Eso que... En el primer episodio, en el primer episodio. Eso que, ah, bueno, Light mata a un vergo Mara, vergo criminales, y la Mara, eh, miren que este es el palomísimo. Y de repente llega él a seguirlo. Pero, mientras que en la serie, en el manga, fue una cosa que aparece el detective L, y puta, ya armó en su caso, y pues, y está así, y el otro descubre que lo está investigando. O sea, cabal, ahí hay donde extenderse. Aquí es como que aparece L, ah, puta, este es... O sea, ah, pues puta, entonces... Ah. Y en la serie como que... Yo me acuerdo que por varios episodios yo... Y ya estuvo, puta, o sea, ¿cómo van a averiguar qué él es? Y lo averiúan. ¿Y cómo te explican cómo lo va averiguando? Pincheo. Y este es parte del problema, esta imagen que están viendo. Este es el chivo de la serie, este es el Light. Que es del manga y el anime, puta, es un chivo. O sea, es un personaje de... Es un estudiante de élite, hijo del policía, prospectos universitarios y de trabajo, a más no poder. Usted era tenista para lo mismo. Ay, pero la abandonó por estudio, pues. O sea, que también... O sea, el tipo era un élite, pues. Admirado por mujeres, hombres, por igual y todo. Y este es un loser. Y era bien diferente al prototipo del... Del protagonista de los mangas. De que, ah, es así. Como dijeron a este cabrón. Entonces, en esta, el tipo es uno de los nerds de la clase. Todo, eh, más bien, el pelo, todo así. Que le hacen bullying. Pero la veo... Pero fíjate que... Mírala. Mira, es entretenida. No, cómo no. Lo que pasa es que vos la vas a ver sin la comparación con el anime. Claro. Y a mucha gente lo que le ha caído mal es que... Ah, que no tiene nada que ver con él. Es que es demasiado diferente el anime. Ah, bueno. Pero si la ves con esa mentalidad... Te lo digo sinceramente. A mí la película no me pareció mala. Ah, vaya. Completamente diferente al anime. Me cae mal por ciertas cosas que le cambiaron al anime. Pero en sí la película no me parece tan mal. Y fíjate que tiene hasta... A pesar que a mí no me gustó, tiene lógica los cambios que le hicieron. Si te ponen a un estudiante destacado en un high school de Estados Unidos, no es un chivazo. Lo van a... Es un nerdo al que lo van a hacer bullying los... Es que no... Es que no estás viendo el estereotipo de estudiosos es luz. Pero es el estereotipo en el que se maneja en Estados Unidos y lo tuvieron que hacer así. La otra escena donde aparece Ryuk por primera vez... O sea, ¿para qué se crean estereotipos? Que aparece un demonio estando solo el fulano en un aula de la clase del high school. Le están criticando que se pone a gritar de miedo. Como niña. Como niña. Pero, hombre, ¿se te aparece un demonio? ¡Guapu! La reacción en el manga realmente es... Así grita. Sí, no es creíble. O por lo menos, yo no sé si la cultura en Japón está y su creencia religiosa de que creen varios dioses. No es la cultura. Ahí es el tipo que es el chivazo. No, no, no. Es tan chivazo que... Me parece... Después de aceptar la existencia de esta cosa y que él aprobó primero, se murió este bicho. Y que él aprueba, después de aceptar que existe esta cosa sobrenatural, pues se le aparece un demonio. Ah, otra cosa sobrenatural. O sea, el tipo es bien frío, calculadora, al extremo. Y eso lo hace más... Ok. Único, pues. Pero esa traducción nos iba a ver bien. Y yo creo que lo manejaron hasta de cierta forma aceptable. Me gustó el cierre, y no voy a decir qué es, porque el fulano se muestra manipulador y hace algo inteligente finalmente. Puede ser algo similar a los que vimos Ghost in the Shell sin haber visto el anime, que me gustó un poco la... A mí me gustó la... Un poquito apresurada, un par de errorcitos que no me gustaron, pero la serie overall está... Pues sí, y si no te gusta, solo es hora y media. Y una cosa que también, que realmente no acaba nada para el light. Porque, o sea, tipo queda en el hospital y todo queda bien. Los productores y directores de la película han hecho, después de sacarla, han hecho declaraciones que ellos lo ven como un origen. Que donde terminó la película, en teoría, es donde comenzaría la historia del manga. No porque ahí conoció... Porque después va a conocer a Rook. Pero ya sabe el papá quién es. No, pero es como diciéndote, el fulano se queda solo con el dominio del notebook. Death Note. Death Note. Aprende a utilizarlo y lo va a comenzar a usar con el propósito que lo tenía. Pero entonces, ¿va a ser serio o qué? No creo. La reacción no ha sido muy buena y no creo que lo haya hecho en continuación. Pero yo creo que ellos tenían la intención de sacar más. Bueno. Ey, Mara, ¿saben qué? Tenemos acá unos e-mails y les daremos lectura en este momento. Le van a poner puntaje a Game of Thrones. ¿No lo pusieron? No, usted no lo pusieron. Yo no lo puedo poner porque no lo he visto realmente solo. Sí. Cuatro o cinco. Yo también cuatro o cinco. Está bueno. Cinco. Cuatro o cinco porque apoyo al Victor. Eso, Julio. Samuel Iga Pereda nos manda un e-mail y dice, estimados chicos, este debe ser mi tercer correo en los ya casi 10 años de escucharlos cada semana. Escribe lento de animes. Sí. Hablando de 10... ¿Vieron que me gustó mucho? Hablando de 10 en 10 sugiere uno de animes en el que el protagonista sea el chico menos probable e inadaptado, pero que resulta ser el gran elegido y es entrenado por un gran maestro hasta dominar una técnica imposible y legendaria. Yo creo que él está pensando en una serie bien específica porque no se sacó a 10 de ahí. Llegando a ser el máximo guerrero. ¿Habrá algún anime así? ¿Naruto? Otra sugerencia dice acá. En Netflix acaba de finalizar Orphan Black. Casi todos ya vimos The Defenders y acaban de estrenar Death Note. Me parece que hay bastante carnita para un catch up de la actividad Kika en Netflix. También se puede hablar de One Punch Man. Bien, pregunta, ¿qué pasaría si se anota en la Death Note a Wayne Wilson ya conociendo su rostro? Ah, Deadpool. Pues si juntamos universos, la muerte está enamorada de... bueno, obtuvo su algo con Deadpool, entonces no sé si le da salida. O sea, él le quemó la pata a Thanos. Sí, sí, sí. Hubo pleita ahí. Un tránsito amoroso, Thanos, Deadpool y la muerte. No sé si le escriben el nombre. Ah, ahí viene. Lo manda de revés o algo así. No, pero acuérdate que el Deadpool tiene healing factor, pero no es inmortal. En teoría, bajo las condiciones adecuadas podría morir. Sí, podría morir. Sí, pero tenés que tener la cara del tipo... Pero la muerte le puede revivir. Y la cara de él la tiene completamente destruida. Pero esa es su cara. Es su carita. Pero tal vez vos te acordás de la cara antes. Ah, antes. Pero le tenés que conocer la cara deforme, no la mascarita. Sí, a nadie se la puede. Solo aquel que lo vio como que decía que era como cara de aguacate. Finalmente, dice, mi opinión de la adaptación de Death Note de Netflix particularmente me decepcionó. La lógica de él no tiene fundamentos y Travis era un loser total. Ni se acerca, ni de cerca, perdón, a Yagami. Ojalá no suceda lo mismo con el remake de Saint Seiya que ya fue anunciado en dicha plataforma. Sí, va a pasar. Todos van a ser inadaptados. Sí. Antes de ponérsela a la madurez. Pero es que esas siguen siendo animación, ¿verdad? Sí. Bueno, que también hicieron la de... No sé si la hicieron, pero ahí está la de Cyborg. Ah, se lo se lo dejaron. Que es pelirrojo, de repente, el protagonista o algo así, ¿no? Es que es una animación mala, historia sin sentido. Bueno, no se se van a raptar a la Atena en esto. Bueno, desde acá me despido. Hacen un gran trabajo brindando ánimo, a veces en estos momentos difíciles, que nos toca beber. Un abrazo. Saludos. Por cierto, todavía me ha tocado el corazón el chamaco este que nos escribió al Facebook. Que dice que le curamos el insomnio. Ah, y la depresión también, que es lo más importante. Yo doy fe que curamos el insomnio. Tener cuidado de huirnos en el carro. Sí, sí. No podemos huirnos operando maquinaria pesada. Conduciendo. Necesito algo para el insomnio. Ya sé lo que voy a hacer. Escucharlo, chicos. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Queremos agradecer también de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Pero ellos son Iván de Dios Pérez, Ulises Cabanías, Carlos Díaz, León, Ramón, Calixto Navarro González, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, El Compadre Pleka Spoiler y Chiro y Robot Man. ¿Y quién es El Compadre Spoiler? El Compadre Spoiler. No tienen el nombre. Alias. Alias Compadre. El Compadre. El Compadre. Por cierto, Ulises fue quien nos recomendó Monstruos. Ah, ahí está. Sí, qué bueno. Muchísimas gracias a Ulises. Mara, pasenla súper bonito. Nos vemos por aquí la próxima semana. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! Ah, no, cómo no vi Corintian. Gracias por tu correo y por la portada. No leyeron mi correo, dice Víctor González. Tira bien. ¿Lo dejamos una pregunta para el próximo episodio, Víctor? Pero sí lo vamos a responder. Para, pasenla bonito. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! All right, Mara, hemos regresado porque Don Julius tiene para nosotros otra vez un Trivia de la Semana. Adelante. Fíjate que en 1977, cuando salió Star Wars, la primera película, en esa época fue una... Nadie daba mucho por las películas, por el éxito de la misma. Dos de las consecuencias interesantes de cómo se esperaba la película fue que, por un lado, George Lucas pudo negociar con Fox que él iba a mantener control creativo de las secuelas y mantener los derechos del merchandising. Y Fox se los dio. ¿Por qué dirá? Esta peliculita no va a pasar a más. Nunca se imaginaron lo que iba a venir después. Y le ayudó a Lucas a volverse multimillonario, billonario. Por otro lado, tuvo también una consecuencia inesperada en los cómics. Roy Thomas era editor de Marvel en aquel entonces. Marvel estaba pasando por un mal momento económico. Las ventas de cómics habían bajado, a pesar de tener Spider-Man, los cuatro fantásticos. Había llegado a un mal momento. Estaba pasando un bache. Y Roy Thomas logró conseguir el permiso de hacer una adaptación de Star Wars a cómics. Stan Lee no creía en las historias de ciencia ficción. Entonces le decían, la veía con mala cara. Y no, mira esta. No, mejor busca otra cosa. Pero él insistió, insistió a este Thomas. Y al final, él siendo editora, escribe la adaptación y la publican. Y fue una venta de millones y millones de unidades. Y salva la Marvel prácticamente el ingreso de efectivo. Y se le agradece todo a Thomas. Y no solo adaptan las primeras seis, sino que después siguen publicando. Y comienzan a inventarse historias porque no estaba el Imperio Contraataca. Simplemente les dijeron, pueden dedicarse a esto más o menos. Pero llegaron al Imperio Contraataca. Y llegan a, eventualmente, sale la película y publican la adaptación también. Wow. Cool. All right. Salud, Mara. Buenísimo.